Hola fanáticos del hockey sobre hielo, les habla de Lirios Payne, rey del dolor, y hoy les traigo un episodio intitulado pelea de inválidos, el abre comillas debate en el programa de televisión, con buena cara, entre el profesor de ruedas y Henry sin apellido del abre comillas agora popular de la plaza San Martín, cierra comillas, porque eso no es lo que originalmente era el agora, pues el agora popular de la plaza San Martín. Bueno, hablar de estos dos es hablar de un disparate tras otro, lo que se dijeron esa noche fue un disparate tras otro, una vergüenza académica, una vergüenza intelectual, un inválido contra otro inválido, un discurso ignorante contra otro discurso más ignorante que el anterior. ¿Quién ganó el debate? Lo ganó increíblemente, o sea, por menos malo, el profesor de ruedas. ¿Y por qué lo ganó el profesor de ruedas? Porque fíjense que eso no fue un debate, lo que fue, fue una discusión entre un tipo que defiende el capital, o diré decir, defiende el aumento de la tasa de ganancias por sobre todas las cosas, y se enfrentó contra Henry que defiende el capital, es decir, el aumento de la tasa de ganancias por sobre todas las cosas. O sea, fue un discurso de defender el aumento de la tasa de ganancias por sobre todas las cosas, contra un discurso de defender el aumento de la tasa de ganancia por sobre todas las cosas quién va a ganar ahí pues el que mejor aumente la tasa de ganancia y quién es el que mejor aumenta la tasa de ganancia el capital puro porque no es es decir el capital clásico es el que mejor aumenta la tasa de ganancia es decir hacer una economía monetarista como lo es la de milton friedman y aumentar la tasa de ganancia es decir eliminar el ser humano de la economía es decir ya no es economía no es crematística entonces un discurso capital contra otro discurso capital es decir el discurso de el profesor ruedas es un discurso capitalista crematístico y el discurso de henry sin apellido de abre comillas ahora popular de la plaza san martín cierra comillas es un discurso capitalista que quiere salvar al individuo es decir quiere hacer crematística salvando al individuo el otro no el otro es crematística nada más entonces quién va a ganar ahí obviamente el que mejor tenga la fórmula para hacer aumentar la tasa de ganancia y en ese discurso el mejor es el capital puro o sea el que más obvia al ser humano porque cuando metes al ser humano en la economía bueno es otra cosa ahora vamos voy a analizar punto por punto lo que estos dos inválidos dijeron esa noche y aquí se van a dar cuenta de qué lo peor el peor de los dos es henry henry sin apellido por qué porque o sea no está mal defender el capitalismo siempre y cuando tú no sepas que lo está defendiendo pero henry defiende el capitalismo sin darse cuenta de que está defendiendo el capitalismo es decir el aumento de la tasa de ganancias por sobre todas las cosas al menos el profesor ruedas sabe o tiene una idea vaga de que lo que está defendiendo es el aumento de la tasa de ganancias por sobre todas las cosas pero henry cree que lo que está haciendo es algo cercano al socialismo y eso no es así henry cree él el modelo islandés finlandés desde no sé qué de europa que todos son felices allá y lo vamos a explicar esto no no existe ningún país en el que haya funcionado el capitalismo sin tener que excluir al ser humano y hacerlo infeliz eso es imposible el pobre siempre tiene que trabajar para que el 1 por ciento de la población sea beneficiada pero vamos a ir primero aquí traigo apuntadito para no olvidarme a lo que fue este esta vergüenza que hicieron estos dos tipos miren lo que dicen primero primero hicieron un una secuencia de presentación el profesor rueda se presentó así él dijo que cree en el libre mercado creer en el libre mercado entonces lo que nos está diciendo ahí es que cree en los monopolios porque ya habíamos explicado que el libre mercado crea monopolios y los tiene que crear porque es así la naturaleza del libre mercado cree en la explotación es decir la explotación del ser humano en el libre mercado en las empresas y también cree en la pobreza porque el libre mercado lo que ha generado actualmente en el mundo es pobreza en todo el mundo el libre mercado es decir el capitalismo como libre mercado lo que ha generado en el mundo es pobreza y miseria y ha elevado a un estatus de millonarios a una cierta cantidad de gente en cada país no existe ningún país capitalista ni existe ningún país comunista ni existió nunca ningún país capitalista ni ningún país comunista lo que existe y lo que existió y lo que existe actualmente es un grupo de personas un grupo de familias un grupo no de individuos que se han hecho ricos y que construyen las ciudades no para explotar a los integrantes de las sociedades en las que está esa ciudad pero no existe ningún país que sea rico capitalista modo de escuela nórdica modelo finlandés modelo islandela y la puta que los parió no eso no 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 lo que existe es libre mercado que trae monopolio explotación y pobreza entonces el profesor de ruedas nos dice que cree en eso bueno él cree en esas cosas luego nos dice también que él no cree o sea en contraposición a eso nos dice que él no cree y dice que está errado la sociedad organizada y para él la sociedad organizada es el estado o sea para él el comunismo es que los medios de producción tienen como explotadores a la sociedad organizada es decir al estado esto es un grave error que comete aquí el profesor ruedas porque la sociedad organizada no es el estado la sociedad organizada en un sistema económico socialista es el pueblo no el estado el estado es una institución actualmente no actualmente el estado en todos los países es una institución que se encarga de ser guachimán de los las grandes empresas capitalistas y qué es lo que cuida porque un guachimán no un guachimán cuida algo no del guachimán por ejemplo el guachimán de aquí del hotel sheraton él cuida algo y cuida lo de la puerta del hotel por ejemplo bueno el estado es así igual es un guachimán y bueno que cuida el estado bueno el estado lo que cuida es que el gran capital que sea la gran propiedad privada aumente sin problemas su tasa de ganancia es decir es es como un instrumento que sirve para proteger al al capital privado la propiedad privada y es por eso que a través del estado la propiedad privada no este manda sus 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 medios de comunicación que te dicen no el modelo no se tiene que cambiar el modelo que sigue así ahora vamos a ver que cómo es el modelo el modelo que sigue así no se tiene que cambiar no todo está bien no ya ya se va a eliminar la pobreza la pobreza nunca se va a eliminar con capitalismo lo que tiene que haber es menos capitalismo y tiene que destruirse la propiedad privada para que recién ahí deje de haber pobres entonces el estado no es como dice erróneamente el profesor de reas este idiota dice que la sociedad organizada es el estado no la sociedad organizada no es el estado el estado es un huachimán que cuida de los intereses de el aumento de la tasa de ganancia ahora pero entonces que es la sociedad organizada la sociedad organizada sería no el pueblo organizado que explota los medios de producción y así es el fruto de la explotación de los medios de producción con el trabajo de la gente iría a parar al beneficio de la misma gente y no al beneficio de privados no pero él cree que es lo contrario es decir este profe este idiota está de cabeza está totalmente de cabeza y es por eso que él dice y al igual que mi ley 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 es otro idiota este imbécil par de idiotas dicen que hay que ser menos estado porque ellos creen que la sociedad organizada es el estado pues no entonces por eso dicen no menos estado no no menos estado no tiene nada que ver puede haber menos estado puede haber más estado igual va a haber pobreza porque el estado es como decir que haya dos huachimanes en la puerta del sheraton o que haya cinco huachimanes en la puerta del sheraton eso en que va a afectar a los trabajadores que trabajan en el hotel nada o sea igual van a seguir recibiendo su mismo sueldo así pongas 17 huachimanes en la puerta o pongas un solo huachimán no se trata de que menos estado más estado menos huachimán o más huachimán lo que se trata es de que la sociedad se vea beneficiada de la explotación de los medios de producción no que el guachimán sea más bajito más alto es decir este tipo es profesor de ruedas está totalmente pues de cabeza es un ignorante total entonces vamos a ver porque esto va a demorar como no sé cuántas horas hay un montón de sandeces que dijeron estos dos fue o sea escucharlos es pero asqueroso o sea es es totalmente repugnante escuchar el discurso de estos dos payasos porque dicen pues cada y cada ignorante cada es un discurso o sea asqueroso totalmente no por el nivel de ignorancia de estos dos es terrible y el peor es henry porque el tipo no se da cuenta de lo que está haciendo o sea al menos profesor de ruedas no se sea sabe que lo que está defendiendo es no ya se dio cuenta yo creo que lo que está defendiendo es el robo capitalista pero henry ni siquiera se da cuenta de eso o sea él defiende dice economía mixta que es eso donde que sólo existe economía mixta o eres capitalista o no eres capitalista o lo más importante para ti es el aumento de la tasa de ganancia o lo más importante para ti es otra cosa pero tienes que tener en claro que es lo más importante para ti no dice economía mixta es decir el aumento de la tasa de ganancia pero con otra cosa que cosa él dice no esté la asamblea pero la asamblea ya vamos a ver que eso no es imposible o priorizas el aumento de la tasa de ganancia o priorizas la vida humana no el bienestar de las personas pero no puedes hacer las dos cosas porque priorizas una cosa priorizas otra cosa no pero este tipo cree que se puede hacer la dos cosas eso es imposible no es este tipo está totalmente errado no son dos ignorantes compitiendo por quién es menos ignorante que el otro entonces en la presentación sigue el profesor de ruedas no y dice que el traspaso de los medios de producción a la sociedad organizada allá él dice que el traspaso de los medios de producción a la sociedad organizada es el traspaso de los medios de producción al estado es la equivocación que él hacía no el traspaso de los medios de producción a la sociedad organizada no es el traspaso de los medios de producción al estado no 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 porque en una sociedad ya en la etapa porque hay varias etapas no pero ya en la última etapa no última sino que de ahí viene otra pero en la etapa comunista la sociedad organizada no hay no tiene estado no no puede haber estado porque si hay estado ya dije el estado es cumple la función de ser el guachimán de la propiedad privada y como no hay propiedad privada entonces el estado qué cosa va a cuidar no tiene que ser guachimán de nada ya sería otra cosa no pero tú puedes decir no pero se le puede decir estado puede decirle estado puede decirle chapulín colorado puede decirle lo que tú chucha quieras pero ya no es estado como el estado capitalista que conocemos no ya es otra cosa entonces puede decirle este gran puta que te parió pero ya no es el guachimán del a subir el aumento de la tasa de ganancias ya no ya es otra cosa ya se le puede llamarle otra cosa puede llamarle sociedad organizada puede llamarle este asamblea puede llamarle lo que tú quieras no pero no es el estado como lo conocemos lo que pasa cuando cuando habla un capitalista lo que pasa con los capitalistas que son muy ignorantes en el tema de economía en el tema todos todos los capitalistas son muy ignorantes en el tema de economía mixta también como la de jerry que no sé qué es economía mixta pero ellos siempre son muy ignorantes sobre el tema no no tienen valor no tienen teoría del valor es decir no pueden explicar los precios para ello los precios salen de la subjetividad de la gente o los precios salen de la oferta y la demanda y no saben de dónde viene la oferta y la demanda dicen bueno eso es una cosa del mercado muy compleja que no me voy a meter y ellos o sea para ellos el estado es el estado o es capitalista como el estado de eeuu o es un estado opresor como el estado que era de la rusia de lenin y la rusia de stalin o es un estado como el de hitler o es un estado como la china de mao o es un estado como el de fidel en cuba y eso en una sociedad comunista ya no existe ya no hay estado en una sociedad comunista porque el hombre ya no va a explotar ya no va a haber explotación de hombre contra hombre entonces esto es lo que no pueden es decir el cerebro de esta gentusa no puede llegar a comprender esas cosas entonces seguramente me escuchan y como su cerebro está tan limitado es un cerebro tan 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 es un cerebro tan atrofiado con 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 la sociedad no pobres diablos también entonces no no puede entrar o sea entre no lo entiende o sea no pueden captar la la idea entonces tienen que morir porque ya no sirven pues como seres humanos no tienen que ser fusilados entonces qué más dice allá profesor ruedas también dice no que la libertad del individuo no es la libertad del mercado claro él dice que no esto es lo que yo apunte pero él dice que la libertad del individuo no es la libertad del mercado no porque la libertad del individuo no es la libertad del mercado y menos en una sociedad socialista la el individuo es libre y no tiene sin necesidad de que haya libertad de mercado porque una cosa es el mercado otra cosa es la libertad de por sí entonces por decir por ejemplo no en una sociedad socialista hay libertad del individuo el individuo trabaja los medios de producción los medios de producción el fruto del trabajo en los medios de producción va enteramente hacia la sociedad y ahí hay libertad libertad de mercado ya no pero libertad de mercado como lo conocen en el capitalismo como lo conocen en el capitalismo ahí ya no hay eso porque en el capitalismo decir libertad de mercado es decir libertad de explotar a las personas y eso en una sociedad socialista o comunista ya que llega a la etapa de comunismo ya no hay es ya no puede haber explotación o sea explotación entonces es capitalismo otra vez no no puede haber explotación de hombre contra hombre tiene que ser explotación de hombre con la naturaleza es decir el hombre explota los medios de producción ya no hay explotación de hombre contra hombre entonces una cosa es la libertad de mercado en la sociedad ¿no? capitalista y otra cosa es la libertad del individuo que hay libertad de individuo en una sociedad capitalista hay libertad del individuo el individuo es libre en una sociedad socialista o el individuo puede ser libre en una sociedad comunista así como hubo individuos que fueron libres en una sociedad esclavista también o tú te crees que en la sociedad esclavista no había personas libres claro que había personas libres incluso el esclavo es libre en una sociedad esclavista porque un esclavo puede siempre va a haber libertad un esclavo puede decir por último no voy a trabajar entonces el dueño le dice mira si tú no trabajas tú eres mi esclavo yo soy tu dueño yo te voy a matar y voy a matar a toda tu familia si no trabajas y el esclavo puede decir bueno mátame y ya está o se suicida por último es decir el individuo siempre va a ser libre y en una sociedad monárquica también había libertad el individuo era libre ¿no? tenía su monarca y todo pero era libre en una sociedad en todas las sociedades siempre hay libertad no tiene que ver nada una cosa es la sociedad una cosa es la libertad del mercado y otra cosa es la libertad del individuo ahora esto es bueno la mayoría de cosas que dijo profesor de ruedas en su presentación henry en su presentación no dijo nada es decir dijo cualquier disparate y ahí es cuando le reclama el profesor de ruedas y le dice hey tú tienes que decirme de qué a qué ideología política perteneces de qué rama vienes de qué cosa eres para yo poder atacarte ¿no? ¿por qué? porque el profesor de ruedas inmediatamente va a sacarte Rusia China y Cuba porque es ignorante porque Rusia China y Cuba ya lo he dicho mil veces ya lo he dicho varias veces en varios videos la Cuba de Fidel es una sociedad siempre lo fue y actualmente fue también capitalista de estado la Rusia de Stalin y Lenin y todo fue en su momento una sociedad capitalista de estado también y la China de Mao fue una sociedad industrialista que se industrializó y no llegó tampoco al socialismo es decir una sociedad capitalista también que al competir contra otras sociedades capitalistas pierde porque cuando hay capitalismo contra capitalismo como sucedió en todas esas sociedades porque están en un mundo capitalista y como sucedió en el debate entre Henry y el profesor de ruedas el que va a ganar siempre es el que mejor defienda o el que mejor haga aumentar la tasa de ganancia porque son dos capitalistas capitalistas contra capitalistas otra cosa es si es una sociedad ya que ya pasa de la etapa de industrialización a la etapa de socialismo ahí ya sería otra cosa y ahí vamos a ver todavía pero ninguna sociedad y ningún país jamás ha llegado a esa etapa todavía va a llegar obviamente que tiene que llegar alguna algún país va a llegar en algún momento no entonces aquí es cuando le reclamo que Henry se niega a decir y bueno pierden un montón de tiempo ahí hasta que pasan al siguiente punto el siguiente punto va a decir porque el perú no es potencia mundial dicen ese era el tema del 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 siguiente segmento no que porque el perú no es potencia mundial bueno aquí empieza diciendo el profe sobre ruedas dice que el estatismo es lo que más se ha aplicado en el perú no eso es lo que dicen que el estatismo es lo que más se ha aplicado en el perú veamos el estatismo es capitalismo de estado cierto y el libre mercado es capitalismo de propiedad privada es decir son la misma cosa son capitalismo sino que en el estatismo el capital el aumento de la tasa de ganancia no de una sociedad de no de la sociedad sino el aumento en la tasa de ganancia o sea los pobladores de un país trabajan cierto porque yo como ya he dicho lo único que crea valor es el trabajo entonces los pobladores de un país trabajan crean valor en una sociedad estatista y ese valor que crean en una sociedad estatista ese valor lo controla el estado es decir es capitalismo de estado el el aumento de la tasa de ganancia que ha generado el trabajo vivo de la gente la controla el estado y en una sociedad capitalista de libre mercado es decir de libre mercado como lo es el perú ahora tenemos lo mismo el valor que genera el trabajo de la sociedad de todos los pobladores de la sociedad crea valor y ese valor lo controla la propiedad privada es decir es lo mismo en uno controla la propiedad privada y en la otra sociedad la controla el estado estatismo liberalismo como actualmente tenemos el perú liberalismo pero son la misma cosa son capitalismo igual estatismo ha habido en rusia la rusia de lenin la rusia de stalin en china la china de mao en cuba la cuba de fidel ahora de raúl entre y en sí en todos y libre mercado estados unidos lo controla cierta gente no más de estados unidos y desarrolla el país pero es toda una fachada nada más igual hay pobres en finlandia lo mismo se desarrolla un grupo de personas en finlandia pero igual hay pobres hay gente comunista en potencia que algún día va a despertar eso no quiere decir que estén más adelantados sino que lo que quiere decir es que tienen más tecnología una mejor tecnología que los otros países y es que por eso han logrado desarrollar su capital eso no quiere decir que haya comunismo que el capitalismo haya funcionado no, no al contrario el capitalismo nunca va a funcionar porque lo que crea es pobreza porque tiene que necesita la pobreza necesita la desigualdad social para que pueda trabajar el individuo porque el individuo no va a trabajar pues si todos son millonarios entonces el estatismo es lo que más se aplica puede aplicarse estatismo puede puede aplicarse estatismo puede aplicarse libre mercado puede aplicarse monetarismo puede aplicarse escuela austriaca puede aplicarse lo que sea pero igual sigue siendo capitalismo igual sigue generando pobreza igual sigue generando desigualdad igual va a seguir generando explotación igual va a seguir generando monopolios una vez que el monopolio esté muy fuerte y es cuando cae y otra vez se sigue generando otros monopolios y así es un círculo vicioso que no termina nunca ahora otra cosa sería no si tú dices se genera valor con el trabajo humano y ese valor lo controla el estado estatismo lo controla la propiedad privada entonces es liberalismo pero otra cosa sería hay humanos que trabajan generan el valor explotando los medios de producción y lo controla quién son los mismos trabajadores que generan el valor ah entonces ya es otra cosa pues ya no es capitalismo porque ya no hay libre mercado porque no puede haber libre mercado porque ellos mismos están no manejando su propia generación de valor lo manejan ellos mismos es decir es una sociedad socialista porque está socializando la explotación de los medios de producción en el otro caso están socializando la explotación de los medios de producción no están explotando los medios de producción y están privatizando los medios de producción porque el valor que genera la explotación de los medios de producción va para beneficio del privado y en el otro extremo en el socialismo la explotación de los medios de producción va para el beneficio de la sociedad o sea los mismos que explotan los medios de producción eso ha sucedido alguna vez en algún país no, nunca ha sucedido en ningún país porque nunca se ha llegado a la etapa de socialismo lo que se ha llegado es la etapa de industrialización y eso es otra cosa porque la industrialización miren etapa ya liberalismo, estatismo, lo que tú quieras es capitalismo es decir, estatismo Rusia, China de Mao, Rusia de Stalin, Cuba de Fidel y Venezuela de Maduro, de Chávez, lo que quieras no ellos los trabajadores generan el valor y las ganancias van al estado el estado ya ve cómo reparte pero igual es capitalismo es un privado no el estado es el que controla el valor que genera la explotación de los medios de producción en la sociedad liberal el estado es huachimán o sea cuida que la generación de los medios de producción vaya directamente al privado y se beneficie el privado o sea el estado cumple una función aquí y otra función aquí pero igual la generación de los medios de producción sigue siendo para cierta determinada gente nada más el estado decide a quién le da ahí puede haber un montón de cosas le puede dar igual al privado o le puede dar solamente a ciertas personas el estado decide y puede pasar cualquier cosa en cambio en el otro extremo ya no en el otro extremo la sociedad maneja su propio excedente maneja su propia generación de valor es decir ellos mismos se reparten su propia generación de valor obviamente en esa en esa sociedad ya no hace falta trabajar tanto pues no porque una persona no tiene que trabajar ocho horas para vivir falta con trabajar cuatro nada más y con cuatro ya está solucionado todos los problemas no pero trabaja ocho horas diez dieciséis lo que sea porque tiene que haber un excedente para el capital en la sociedad capitalista esa es la plusvalía pero eso ya no lo podemos explicar aquí porque estamos hasta la hasta la medianoche aquí demora mucho tiempo explicar lo que es la plusvalía claro lo puedo explicar rapidito y pero nadie me lo va a entender entonces lo voy a hacer por las puras entonces él dice que el estatismo pero que es la industrialización entonces la industrialización es lo que hizo Mao pero eso es cuando el país no tiene industria es decir como el Perú justamente en el Perú no hay industria de muchas cosas por ejemplo no hay industria de energía eléctrica no hay industria de agua potable hay mucha gente que no tiene agua potable mucha gente que no tiene electricidad no hay industria de transporte acá no se construyen carros no se construyen automóviles no hay industria militar no se construyen aparatos militares tanques, carros, armas no hay nada acá no hay industria no hay hay oro pero no hay industria para sacar el oro hay petróleo pero no hay industria para sacar el petróleo tiene que traer gente de afuera capitales extranjeros para que vengan y hagan los yacimientos para sacar las cosas de la tierra porque el Perú no tiene industria de nada entonces que haría por decir Mao si estuviera vivo y fuera peruano entonces diría bueno miren ustedes son pobres y acá estamos pobres justamente porque no no tienen industria estados unidos y finlandia noruega san pietri tiene son ricos porque tienen industria son países que tienen industria es decir ellos mismos ellos mismos sacan su oro de la tierra ellos mismos sacan su petróleo de la tierra ellos mismos por ejemplo Venezuela no tiene industria de de petróleo y tiene que llamar a otra gente para que saque el petróleo o no tienen como sacar su propio petróleo no tienen como fabricar sus propios carros no tienen como fabricar sus propios aviones no tienen como fabricar sus propias armas no tienen como generar su propia electricidad para gente que no tiene no tienen como llevar agua a los poblados que no tienen agua hay poblados que no tienen luz no tienen nada no tienen industria para sacar el gas no tienen nada de industria entonces que tienen que hacer antes de llegar al socialismo se tiene que industrializar el país porque tú quieres socializar es decir quieres que los la explotación de los medios de producción el beneficio de toda esa explotación vaya directamente hacia la sociedad ya no al privado pero que vas a socializar si no tienes nada que socializar es decir no eres dueño de nada tu oro está ahí pero lo sacan los americanos tu petróleo está ahí en tu suelo pero lo sacan no los extranjeros el gas está ahí y lo sacan los brasileros está ahí tienes agua pero la manejan los chilenos tienes la electricidad pero la manejan los chilenos entonces no tienes nada prácticamente que socializar está todo en manos de los americanos los brasileros los chilenos vas a una cadena de supermercados chilenos vas a quieres comprar un refresco es una marca americana quieres comprar papitas son norteamericanos vas acá son mexicanos puta no tienes ni mierda entonces tú dices ya quiero socializar pero si no tienes nada que socializar que vas a socializar las plantas los parques el arbolito lo vas a socializar no pues primero tienes que industrializar voy a hacer una industria de voy a hacer que el Perú tenga su propia línea aérea por ejemplo voy a hacer que el Perú tenga su propia fábrica de automóviles o su propia fábrica de celulares vamos a fabricar celulares acá ya a la mierda entonces haces una industria fabricas celulares marcas peruanas pones cualquier huevada no pero eso no te lo va a dejar en la propiedad privada porque la propiedad privada va a decir oye que o sea tú quieres socializar tú quieres industrializar tu país y para qué no bueno yo quiero socializar mi país industrializar mi país para luego socializar no 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 eso no mira si tú haces eso yo saco mi plata pero cómo vas a sacar tu plata yo lo que quiero es bueno lo mejor para mi país no no pero ya ya ahí no más tu país lo que tiene que ser es un suelo de donde sacar oro un suelo de donde sacar petróleo un suelo de donde sacar gas nada más puro un país donde sacamos la materia prima nada más no porque si tú socializas si tú industrializas entonces tú vas a ser dueño de tu propio gas y yo como gran capital americano voy a ir a querer esa carga ya no me lo vas a vender como materia prima me lo vas a vender ya como gas procesado me vas a vender gasolina ya hecha entonces dónde está mi ganancia me voy a quedar sin materia prima no 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 entonces te mando la prensa no te mando canal 2 canal 4 cuarto poder te mando te mando te mando te mando todo para que tu propio país se vaya en contra tuya y te digo todos los días en televisión puta que eres un cagón comunista vas a hacer que la plata el dólar suba vas a hacer que todo se vaya a la mierda porque eres un huevón cómo se te ocurre hacer eso no 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 tienes que hacer eso tienes que estar mansito nomás no eso es lo que quiere el libre mercado es decir el profe sobre ruedas ahora él también dice que tener recursos naturales no en el mismo segmento porque el Perú es potencia mundial él dice que tener recursos naturales no significa ser rico es decir tener recursos naturales no es ser rico sí está bien tener recursos naturales no es ser rico pero él dice que hay que ser liberal para que esos recursos no sean explotados equivocado no es porque no es liberal es justamente porque es liberal que los recursos naturales se explotan mal ya lo he explicado tener recursos naturales no es ser rico la riqueza va a venir cuando los recursos naturales sean explotados es decir para que generen valor hay que trabajar porque el trabajo la teoría del valor nos dice que el trabajo es lo único que genera valor entonces si están los recursos naturales en el suelo por decir si está el petróleo o si está el oro ya en la mina no hay riquezas todavía hay que ir y sacarla es decir hay que ir a trabajar entonces tener los recursos no es ser rico no todavía no pues lo que tienes que ir es ir entrar a la mina sacar el oro y en ese trabajo se genera la riqueza es decir ya tienes el oro ya lo puedes vender pero es un error decir como el idiota del profesor este idiota dice que hay que ser liberal y hay que ser capitalista para que recién genere la riqueza no no falso porque viene en la propiedad privada y dice bueno voy a extraer el oro hace trabajar a unos pobres diablos les paga un sueldo miseria y se lleva el oro y lo vende y decir el capital privado se hace más rico que los que sacaron el oro no esa es una manera claro esa es la manera capitalista liberal pero en la manera socialista ya no es así está el oro ahí para generar la riqueza va el individuo trabaja el hombre tiene que trabajar saca el oro y el producto de ese trabajo ya no es un suelo no no ellos mismos la misma sociedad organizada explota y genera la riqueza vendiendo el oro al mundo y toda esa ganancia no va a un privado va a toda la sociedad esa es la verdadera sociedad organizada fíjense que en qué momento de esa cadena yo dije estado nunca dije estado estado de guachimán en el capitalismo de guachimán de que todo eso se sea sea se logre pero yo nunca he mencionado al estado ahí porque no hay estado pues en en la sociedad comunista no hay estado en la socialista sí que la socialista el estado sirve ya no para vigilar ser guachimán del privado sino acá sí toma acción y hace que no la del producto del trabajo es decir esa generación de riqueza sea otra vez socializada en la sociedad y no se va a un solo a un a un privado entonces no es porque liberal no no hay muchas formas hay la forma liberal que hace rico a el privado pero también hay la forma socialista que hace rico a la sociedad no claro no es que sea liberado no eso es una estupidez que que comete a cada rato mi ley que dice que solamente siendo libres y que ser liberal y que escuela austriaca nos va a dar no 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 es solamente eso y ahora por otro lado él sigue diciendo profesor de ruedas porque hasta ahorita Henry no ha dicho nada importante entonces profesor de ruedas sigue diciendo que la competencia nos va a dar lo que necesitamos pero como ya he explicado la competencia es un círculo vicioso que no 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 como yo ya había explicado anteriormente la competencia la que tanto apela no apelaba Milton Friedman es un ideal y este ideal es inalcanzable sirve como como una guía para la acción lo mismo que es el marxismo la el monetarismo de Milton Friedman es también una guía para la acción apelando apelando al ideal de la competencia absoluta como ya había explicado yo en el anterior vídeo más detalladamente apelando al ideal de la competencia absoluta Milton Friedman se asegura de que en ese camino por más que en ningún momento se vaya a llegar a la competencia absoluta porque eso es imposible es como decir que 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 haya un pensamiento absoluto entre todos los hombres y todos los hombres no piensen de la misma manera una sociedad eso es imposible o que todos los hombres se ayuden mutuamente a competir entre ellos lo cual es imposible también entonces pero servía como una guía para que en el camino no aunque no se vaya a lograr la competencia absoluta tenga se tenga como idea ¿no? que esa competencia absoluta esté como ideal pero en el camino ya se va desarrollando otra cosa y no importa que nunca lleguemos a la competencia absoluta pero se llega más o menos a una competencia digamos relativa una competencia subjetiva ¿no? en la que el hombre ahí en ese mercado competitivo hay algunos que se logran desarrollar hay otros que mueren hay empresas que se funden o hay empresas que surgen ¿no? y ahí va a depender ya de la habilidad de la gente lo mismo es el marxismo lo mismo es ¿no? el comunismo el comunismo el comunismo apela a una sociedad ¿no? en la que todos reciban cada quien el fruto de su propio trabajo que todas las sociedades exploten los medios de producción y esas sociedades sean tan ricas como la industria que explotan eso se va a dar en el comunismo no se va a dar obviamente absolutamente igual que en el monetarismo la competencia subjetiva no se va a dar la la explotación y el recibimiento de los medios de la explotación de los medios de producción en toda la sociedad tampoco se va a dar pero es un ideal que sirve para andar y en ese camino con ese ideal en la mente se puede desarrollar una mejor sociedad ¿no? pero esto esto no lo va a entender pues este Milley Profesor Herrera Henry eso no lo van a entender se necesita mucha capacidad de entendimiento y estos tipos no la tienen bueno hasta ahí llegó el discurso de lo más importante que dijo el Profesor Herrera luego le tocó hablar a Henry Henry miren no sé cuánto tiempo va una hora creo son cuatro hojas y recién estoy en la mitad de la primera creo que van a tener que hacer esto en dos partes bueno vamos a ver entonces Henry cuando habló dijo al principio se acuerdan que no quería decir qué cosa era él si era comunista si era capitalista si era socialista si era liberal si era michifús lo que sea pero cuando él habló aquí en el segmento porque el Perú no es potencia mundial él se tira y él él dice que es industrialista ¿por qué? porque lo que quería era una asamblea y una economía mixta para industrializar el país es decir es industrialista es decir él quiere dar el primer paso hacia el socialismo pero él se quiere quedar ahí él no es socialista él no quiere llegar al socialismo él quiere industrializar es industrialista pero en la industrialización el que maneja no la industrialización es el estado es decir es estatista todavía pero qué es lo que pasa cuál es el problema no que si te quedas ahí y no no avanzas al socialismo te van a terminar derrotando las otras potencias que son capitalistas de libre mercado y el y que esa esa generación de valor que genera los hombres del pueblo la manejan los privados entonces los privados se reúnen entre varios privados se vuelven más poderosos tienen mucho poder económico y destruyen a todo estado que quiere industrializar para ser estatista para lo destruyen lo tienen que hacer porque no ves que es una competencia de capitales y en el capitalismo la competencia de capitales se tiene que destruir la otra empresa no ayudarla al contrario destruirla no ves que es tu competencia así destruyeron la industrialización de Rusia así destruyeron la industrialización de China y así destruyeron la industrialización y siguen destruyendo y no pueden la industrialización de Cuba y Cuba surge y sigue con Cuba no han podido con China tampoco se han apropiado de lo que industrializó China y ahora dicen que ahora han puesto una sociedad capitalista y se han aprovechado de todo lo que industrializó Mao porque China era un territorio así feudalista ni siquiera había llegado a capitalismo no entonces no decir que si solo te vas a quedar en la industrialización te van a terminar comiendo los demás no te puedes quedar ahí tienes que avanzar es como la voluntad de poder de Nietzsche no la voluntad de poder tiene que seguir expandiéndose no puede parar no puede parar la voluntad porque si para se muere termina siendo muerto por las demás voluntades porque las demás voluntades tienen que seguir expandiéndose también el que se queda muere entonces si tú vas a empezar una industrialización estatista tienes que seguir tienes que seguir industrializando tienes que seguir y tienes que dar el siguiente paso ya sea el socialismo ya sea lo que tú quieras si te quedas ahí te terminan comiendo igual que que le sucedió a Rusia y todo su su aparato burocrático ellos se quedaron ahí y perdieron se fundieron porque seguían siendo capitalistas Venezuela todo lo mismo ya y entonces solamente miren si es como quiere decir Henry sin apellido que solamente industrializar y que solamente el estado maneje la industria y se quede ahí eso se llama estatismo ¿no? es decir sigues todavía en el campo capitalista liberal porque estás compitiendo contra otros privados liberales ¿no? eso se llama liberalismo porque estás compitiendo contra otros capitalistas liberales en el mundo porque tú no estás solo pues en el país no estás solo en el mundo está con un montón de países ¿no? entonces pero si el valor se va a la propiedad privada y no a la sociedad entonces sigue siendo capitalista liberal ¿no? claro el valor la generación del valor ya no puede irse a la propiedad privada tiene que irse a la propiedad comunitaria pero si tú sigue diciendo que como dice Henry no tiene si hay libre mercado si que haya propiedad privada porque no quiere cambiar la propiedad privada es decir no quiere destruir la propiedad privada entonces sigue siendo propiedad privada sigue siendo capitalista y sigue siendo liberal y vas a perder vas a perder porque no ves que tú no vives solo en el mundo pues es un país si tú industrializas un país por ejemplo industrializas el país el fruto del trabajo de la explotación de la industria ¿a dónde va a ir? ya tú dices el estado lo controla ya pero el estado controla ¿y a quién da esa generación del valor? no a la misma sociedad ya suponte que sea la misma sociedad ya no te puedes quedar ahí tienes que seguir avanzando no me quedo ahí va a venir el capital privado extranjero y te va a terminar comiendo porque nunca vas a llegar a tener el nivel de poder económico que van a tener ellos no ves que hay muchas industrias en todo el mundo que se van a juntar para destruirte así como se juntaron para destruir a Cuba a Rusia a China Argentina y ahora Venezuela y todo entonces no se puede tienes que seguir expandiéndote si haces una industrialización con un estatismo por decir en Perú tienes que seguir tiene que ver la industrialización en los países vecinos en toda la América como quería hacer el Che en todo en todo por decir ya un continente ya entonces ahí hay más fuerza hay una hay una hay una visión de hacer un socialismo en todo un continente ya pero ni así porque ese continente tendría que tener mucha industria tendría que tener un control grande de alguna de algún medio de producción grande por decir como en Medio Oriente en Medio Oriente tienen gran parte del petróleo mundial entonces ellos son son países pero ahí ya son monárquicos los manejan los reyes lo manejan son países casi casi la mayoría son monárquicos y tienen como forma de gobierno son religiosos entonces ellos hacen prevalecer eso y Estados Unidos acaso los grandes capitales acaso quieren destruir eso no porque ellos siguen siendo capitalistas entonces hacen alianzas son dicen no son asesinos son delincuentes son terroristas pero como tienen gran poder económico hacen alianzas no más no hay problema porque así es el capitalismo lo importante no es que sea terrorista Abimael Guzmán terroristas no se puede hacer ningún negocio como están haciendo negocio con los países que 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 los han atacado ellos mismos y que dicen que son terroristas y que si no no es porque sea terrorista o porque sea malo o que sea bueno sino que porque para lo más importante en el capitalismo es hacer subir la tasa de ganancia entonces si Abimael Guzmán hacía subir la tasa de ganancia Estados Unidos normal que siga tú crees que lo van a detener si te está haciendo subir la tasa de ganancia no porque en el capitalismo lo que único que importa es hacer subir la tasa de ganancia entonces Estados Unidos puede hacer alianzas con Al Qaeda puede hacer alianzas con quien sea con tal que suba la tasa de ganancia porque eso es lo único que importa en el capitalismo entonces aquí Henry es capitalista liberal prácticamente es industrialista pero es capitalista liberal quiere mantener la propiedad privada y así con su ideología con su con su sistema no hay futuro ahí lo que hay lo que va a haber si este si este tipo le hacen caso es que va a ser va a seguir siendo capitalista y va a seguir teniendo y es lo peor es que él no se da cuenta porque él lo que está defendiendo es el aumento de la tasa de ganancia contra el profesor de ruedas que también defiende el aumento de la tasa de ganancia entonces eran dos que defendían el aumento de la tasa de ganancia y quien ganó bueno el que mejor defendió el aumento de la tasa de ganancia nada más porque eso es lo único que que sirve el aumento de la tasa de ganancia en el capitalismo y esto lo dice Henry también dice que la entrada de capital extranjero es bueno porque genera trabajo entonces aquí ya termina de revelarse lo que es que Henry Henry lo que es es un capitalista liberal más claro mantiene la propiedad privada y por ende mantiene el aumento de la tasa de ganancia por sobre todas las cosas que vas que vas a hacer haciendo que entre el capital extranjero genera trabajo trabajo siempre va a haber bueno lo que haces es que la explotación de los medios de producción beneficie al capital privado en este caso al capital extranjero que tú estás diciendo que tiene que venir para que nos dé un sueldo y ya está o sea es lo mismo que está sucediendo actualmente no hay ningún cambio y es lo mismo que quiere implantar o bueno que ya está implantado pero que sigue defendiendo esta gente usa como Javier Milei Profesor de Ruedas Henry sin apellido y Kuchinsky Fujimori Toledo Alan García todas esas lacras Profesor de Ruedas Milei todas esas lacras lo que defienden es el aumento de la tasa de ganancias y es lo mismo que defiende Henry porque lo dijo la entrada de capital extranjero es buena porque genera trabajo está defendiendo el aumento de la tasa de ganancias entonces eran dos capitalistas dos defensores del aumento de la tasa de ganancias que estaban haciendo payasada y media porque estaban diciendo disparate y medio que ya vamos a ver más adelante más adelante y luego ya viene el gran disparate de Henry que se pone a hablar y dice que Inglaterra era el ejemplo y no se da cuenta que lo que hizo Inglaterra fue chupar valor de sus periferias es decir Inglaterra fue el claro ejemplo de que chupar valor es la esencia del capitalismo chuparle valor a a la gente que trabaja él mismo no se da cuenta que él mismo es capitalista liberal porque él no sabe que mientras exista propiedad privada siempre va a existir la explotación entonces este tipo está totalmente disparatado el mismo es capitalista liberal incluso del mismo nivel que profesor de ruedas pero como profesor de ruedas es un ignorantón no se da cuenta que estaba discutiendo contra alguien que estaba defendiendo lo mismo que él y le decía no pero tú tienes que decirme no pues ya eso está claro con todo lo que está diciendo si está defendiendo y está diciendo que hay que ser como Inglaterra está diciéndote que hay que ser capitalista liberal y no hay que eliminar la propiedad privada y hay que defender el aumento de la tasa de ganancias entonces está diciendo que es capitalista igual que el profesor de ruedas lo mismo eran los dos eran lo mismo él luego el mismo Henry sigue diciendo que él cree en la educación y que no existe la mala educación es un total disparate lo que dijo miren la educación no es el problema el problema es qué educación porque una cosa es la educación en el sistema capitalista y otra cosa es la educación en el sistema feudalista otra cosa es la educación en el sistema esclavista otra cosa es la educación en el sistema monárquico otra cosa es la educación en el sistema socialista otra cosa es la educación en el sistema comunista son diferentes educaciones porque por ejemplo en una sociedad capitalista la educación no es ni mala ni buena es siempre o sea es de acuerdo al sistema económico que se esté viviendo por eso es que Marx hacía notar que no importa la educación la deforestación la astroquímica lo que sea pero todo va a depender de en qué la política por ejemplo todo eso va a depender de en qué sistema económico se está viviendo porque todo es economía porque la economía que es la la plata no la economía no es la plata pues idiota la economía es las relaciones sociales de los hombres no entonces si las relaciones sociales de los hombres es en un sistema económico capitalista la educación va a ser capitalista es decir te van a decir que el comunismo es satanás que el esclavismo es lucifer que la monarquía es este el enmascarado de plata lo que sea y que el el capitalismo es lo mejor del mundo claro en una sociedad esclavista te decían es correcto que haya esclavos es correcto bueno los esclavos están para trabajar esto es correcto y te educaban así no te van a decir pues la esclavitud está mala y que abolirla no es idiota porque depende de en qué sistema económico estás en un sistema monárquico educaban a las personas también o tú crees que no había educación en un sistema monárquico en un sistema monárquico no te van a estar vas a ir a la escuela ya bueno vas a la escuela y te van a decir el rey es un hijo de puta hay que abolirla a este huevón hay que quemarlo vivo al rey no te van a decir eso pues te tienen que hacer una educación en la que te digan bueno está el rey nos protege es como nuestro padre todos vivimos tenemos que trabajar pero hay que darle un tributo al rey bueno las guerras te contaban ya ya no ahora en el sistema capitalista no te tienen que decir bueno mira aquí hay que hacer negocios así el inversor y vas a la escuela y vas a la universidad y te siguen diciendo lo mismo te siguen diciendo si mira hay uno que invierte y tienes que ganar entonces aumenta la tasa de ganancias metes al banco así funciona el banco y te educan todo te dicen el banco funciona así mira esto una empresa se forma así tienes que pagar los impuestos de esta manera te van a decir de todo no y te tienen que dar una educación acorde al sistema económico que se está viviendo entonces no es que sea mala educación o sea buena educación sino que la educación siempre va a ser acorde al sistema económico que se está viviendo en una sociedad como la actual capitalista en el colegio no te van a estar enseñando esto que te estoy enseñando yo no te van a enseñar marxismo no te van a enseñar la teoría del valor no te van a enseñar donde viene el robo en la plusvalía cuando tú trabajas no te van a enseñar eso no te van a enseñar como este reclamar para que no se paguen impuestos no te van a decir que que el Perú este está quebrado porque le paga impuestos al Banco Mundial el Banco Mundial no te va a decir que es un abusivo que está cobrando impuestos y está robándole a la gente no te van a enseñar que los bancos son usureros no te van a enseñar eso pues lo que te van a enseñar es que sí más bien que hay que pagar impuestos lo que te van a enseñar es que que estamos muy bien que seguimos así que hay que hacer más capitalismo entonces te van a poner en televisión te van a poner a mi ley te van a poner este candidatos que estén de acuerdo al sistema no por eso es que Pedro Castillo no salía en ninguna encuesta ni lo invitaron a ningún debate lo invitaron a uno que en el que iban todos porque si no no lo invitaban también el canal 4 hizo un debate definitivo le pusieron invitaron creo que a 6 candidatos en los que Pedro Castillo no estaba no lo llamaron porque no te lo van a poner pues no te van a educar de acuerdo a otro sistema que no está implantado entonces en un sistema comunista ya no en un sistema comunista ya te van a enseñar todo esto que te estoy enseñando yo ahí te van a decir mira este los impuestos estaban mal pagados no se deben pagar impuestos porque los impuestos es un robo también no puede haber propiedad privada porque si hay propiedad privada entonces hay robo también este los medios de la explotación de los medios de producción tú no te puedes apropiar de un medio de producción tú tienes que trabajar ese medio de producción y recibir el producto de tu trabajo de ese medio de producción ah entonces ahí te van enseñando ¿no? y te van educando acorde a el sistema que se está en el sistema esclavista también te van a decir mira así es los esclavos vienen tienen que trabajar y está bien que haya esclavos y entonces tú vas y compras entonces te económicamente te dicen también ¿no? si no tienes juntas compras dos tres esclavos que trabajen aquí vas juntando compras seis esclavos más y así entonces así va surgiendo tu empresa y así es en todos los sistemas económicos te tienen que educar de acuerdo al sistema económico en el que estás entonces entonces no es que exista como dice Henry que él cree en la educación pero ¿en qué educación? pues tienes que decir como Henry es capitalista liberal ¿no? entonces la educación que yo supongo que él está hablando es capitalista liberal también entonces es una educación como la que está implantada ahora así que no hay nada que hacer ahí está bien no existe mala educación ni existe buena educación lo que existe es la educación acorde al sistema en el que se está luego apela a la empatía de la gente Henry dice no hay que hacer una asamblea y en esa asamblea va a salir algo bueno ¿por qué? porque Henry cree que todos piensan todos son como él él comete ese error que cometían los Stark en Game of Thrones en Juego de Tronos ¿no? que cree que Edard Stark por ejemplo a él lo matan le cortan la cabeza porque él cree que todos son honorables como él y él cree que todos van a ser como él es decir él no era un político ¿no? él era un hombre de honor y por eso muere porque en política tú no puedes pensar que todos van a ser si tú eres un hombre un hombre de honor y te metes a la política tú no puedes pretender que todos en la política sean hombres de honor son unos conchas sumares y te vas a encontrar con hijos de puta te vas a encontrar con conchas sumares te vas a encontrar con profesores ruedas te vas a encontrar con ignorantes como esa gente mi ley corruptos también habrá hombres de honor bueno pero ahí hay un todo ¿no? entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? si en el actual sistema capitalista hay eso y como es libre mercado no es libre mercado entonces cualquiera puede tener poder económico en cambio si tú haces una criba y sacas solo lo mejor ¿no? pero eso no puedes hacer en el libre mercado porque todos pueden tener poder económico entonces ¿qué se tiene que hacer? si tú quieres eliminarlo tú quieres hacer una criba y eliminar este la podredumbre y quedarte con lo bueno nada más bueno lo que tienes que hacer es una criba y eso es pues una revolución violenta ¿no? no ahí no hay nada pacífico entonces ahí ya recién cuando se instala ya un sistema socialista y adquieren poder todas las masas es entonces que ahí que de las masas se saca lo mejor y ahí puedes decir bueno solamente los hombres que han demostrado ser honorables pueden tener altos cargos por ejemplo pueden tener más poder que en la masas en la masas siempre va a haber pues ¿no? este hombres este asquerosos como profesores ruedas o como Milley pero a esos ahí ya puedes decir a estos no hay que darles poder y más hay que dejarlos hay que dejarlos ahí no más que no no obtengan poder porque son gente que que no debe pues ¿no? tener poder es gente que es perjudicial para la humanidad son gente son la grasa de las capitales son gente perjudicial para la sociedad y no dejarlos participar como por ejemplo Kuchinsky Fujimori Toledo Alan García profesores ruedas Milley Henry esa gente ponerles un límite así o sea ahí es lo que viene la dictadura del proletariado ¿no? el proletariado ya dice ¿no? no esta gentusa profesores ruedas Milley Henry no debe surgir más si se le deja vivir se le deja vivir solamente en un plano bajo porque infecta infecta ¿no? con su podredumbre a las demás personas entonces solamente obtienen poder gente que haya demostrado ser honorable gente que sea un bien para la sociedad que sea positiva para esa sociedad que ya es una sociedad diferente a la capitalista ¿no? pero en una sociedad capitalista no se puede hacer eso porque en una sociedad que es libre mercado entonces uno puede adquirir poder siendo un hijo de puta y tiene poder económico entonces ya no se le puede bajar ¿no? y hay leyes que lo protegen entonces no se puede hay que abolir esas leyes que son las leyes de la propiedad privada entonces por eso es que en la dictadura del proletariado en una sociedad comunista quiere terminar con eso no porque quiera que todos sean pobres o quiera que los ricos sean pobres no es porque tiene que hacer una criba social y tiene que sacar lo mejor de la sociedad para que eso mejor de la sociedad sea aporte y sea lo mejor de la sociedad ¿no? y lo peor dejarlo ahí abajo si es posible eliminarlo ¿no? que sería lo mejor entonces ¿qué más dijo? allá apela a la empatía de la gente ¿no? y cree que o sea él cree que en esa sociedad capitalista como es él ¿no? Henry de libre mercado ¿no? ahí todos chupando valor a la gente él cree que de ahí puede sacar una asamblea y de ahí puede sacar algo pues no, no se puede pues porque de ahí lo único que va a salir es más capitalismo es decir más explotación es decir más pobreza ¿no? es decir más monopolio y nunca vas a llegar a hacer lo que estás diciendo que quieres hacer lo que quieres hacer una asamblea para el beneficio de la población ¿no? eso nunca va a suceder ¿no? porque la sociedad capitalista nunca va a velar por no te estoy diciendo nunca va a velar por la mayoría de la gente que es la que trabaja y genera el valor no, no la puede ni siquiera educar porque si la educa y le dice estas cosas que yo te estoy diciendo se le revelan al día siguiente no puede educar tiene que mantenerlos así ignorantones solamente gente trabajadora que se dedique a hacer la producción de los medios de producción la explotación de los medios de producción porque si los educa entonces ya ya se pierde pues este fuerza de trabajo ¿no? también dice Henry que la economía es como un bebé que el Estado debe cuidar hasta que sea grande aquí había que preguntarle a Henry ¿qué es ser grande para la economía? si él es un capitalista que defiende la propiedad privada entonces para él ser grande es ser muy poderoso económicamente es decir haber cometido mucho robo de valor de las grandes masas ¿no? para que haya gente que haya obtenido lo que él dice una economía grande o se está refiriendo a la economía del país entero si se está refiriendo a la economía del país entero habría que ver quién está controlando esa economía si la está controlando el Estado en ese caso sería una sociedad estatista como lo fue Rusia la Rusia de Stalin o de ¿no? de de Lenin o la Cuba de Fidel o si se está refiriendo a que sea una sociedad con con una economía grande y la está y esa economía la está manejando el capital privado yo la verdad ya no sé porque él defiende todas las cosas ¿no? él defiende el Estado dice que el Estado tiene que ser más fuerte para defender a su pueblo pero eso en una sociedad capitalista no se va a dar porque en una sociedad capitalista como ya he dicho el Estado es el huachimán del privado entonces lo que tiene que hacer un Estado en la sociedad capitalista es huachimanizar es decir vigilar que el privado se haga más rico cada vez con la explotación de los medios de producción no vigilar que la población esté bien no no lo primer lo primordial es hacer subir la tasa de ganancias no el bienestar de la gente en una sociedad capitalista pero si él dice que la economía es como un bebé que el Estado debe cuidar hasta que sea grande a qué qué economía grande se está refiriendo o si es la del privado que él no quiere eliminar que él no quiere eliminar la propiedad privada o si es la de el Estado que está manejando esa economía si es la economía grande dice hasta que sea grande ya suponte que llegó a ser grande y que la economía está siendo manejada por el Estado ya ya cuál sería el siguiente paso entonces lo vas a dejar así grande no se sabe se queda ahí en una interrogante grande porque ese es el gran problema con Henry que él está defendiendo el aumento de la tasa de ganancia pero él no se da cuenta que está defendiendo el aumento de la tasa de ganancia no sé qué es lo que creerá él que está defendiendo la verdad pero sí sé que él no sabe que está defendiendo el aumento de la tasa de ganancia con esta frase yo nunca supe qué es lo que está él defendiendo en verdad si el estatismo o la propiedad privada o el estatismo con la propiedad privada tal vez es decir que el Estado sea el que maneje la explotación de los medios de producción y que ese Estado no dé ese ese valor generado a la propiedad privada también podría ser no sé no se sabe con este tipo y después dice el disparate de creer en la asamblea pero en propiedad privada él dice que cree en la asamblea quiere decir quiere hacer una asamblea nacional pero con propiedad privada ya miren porque es imposible esto mira suponte que está aquí está aquí el hotel Sheraton el hotel Sheraton suponte que en el hotel ya trabajan por ejemplo 500 empleados entonces ya hay un dueño el dueño el dueño viene a fin de mes viene a ver va donde el contador y le dice a ver cuánto es la ganancia del mes es decir un millón de dólares hicimos ya está bien me lo llevo gracias nos vemos el próximo fin de mes está con traves de un gerente ¿no? el gerente a ver está todo trabajando bien sí sí están todos bien ya chao nos vemos el próximo mes listo se va ya pero suponte que es un gerente bondadoso y dice a ver voy a reunir a los 500 empleados y voy a hacer aquí ¿no? como a mí me aconsejó mi amigo Henry una asamblea entonces voy a hacer una asamblea ¿no? una asamblea nacional en este caso sería una asamblea del hotel ¿no? una asamblea de los empleados de todos los trabajadores vamos a parar un día ya nos vamos a abrir el hotel un día y ese día voy a reunir a los 500 empleados del hotel ¿no? y yo como dueño voy a escuchar a ver qué es lo que ellos proponen ¿no? porque me han contado de que se están quejando están quejándose por el trabajo que tienen porque bueno por diferentes cosas ¿no? condiciones de trabajo dicen que no les alcanza dicen que está mal que no debe ser así bueno yo a ver yo lo quiero escuchar entonces va se reúne con todos entonces todos asamblea dice asamblea ya está sin eliminar la propiedad privada o decir el dueño es el dueño de toda la propiedad y los trabajadores trabajan ahí entonces después de discutir y le dicen sí, pa, pum entonces suponte que los empleados hablan con el dueño y le dice a ver señor usted es el dueño nosotros somos los empleados sí mire yo le voy a decir a usted por qué está mal que usted sea el dueño y se lleve gran parte de la explotación de este medio de producción que es el hotel Sheraton y nosotros como trabajadores nos llevamos algunos sueldo mínimo otros justas para vivir algunos nos llegamos a fin de mes algunos estamos a la justa para pagando a cuotas un carro y usted tiene como 47 carros ¿no? y usa un carro a la semana un carro al día en toda la semana entonces hay una desigualdad tremenda ¿no? entonces suponte que hay uno que le explica y le explica todo esto que te he dicho le explica cómo funciona el capitalismo le explica cómo funciona el comunismo le dice y ven el bien común no el medio de producción tiene que ser explotado por todos y todos debemos recibir gran parte la ganancia por igual entonces usted como dueño también tendría que venir a trabajar eliminamos la propiedad privada usted deja de ser dueño del hotel y también viene a trabajar y también recibe una parte y todos recibimos una parte de todo lo que producimos durante el mes en el hotel y ya todos seamos felices suponte que pasa eso entonces suponte que hay uno que le argumenta bien y el dueño dice mira, ¿sabes qué? me ha sorprendido tu argumentación me has hecho ver la desigualdad social que hay aquí en el hotel me has hecho ver sí, que yo estoy robándole plus valía a ustedes me has hecho ver que es injusto que ustedes trabajen y yo no trabaje todo el mes y solo venga aquí a sacarme llevarme gran parte casi todo el valor que ustedes producen con su trabajo en el hotel y yo no trabajo obviamente porque soy el dueño y estoy todo el mes de aquí para allá en fiesta en fiesta y solamente vengo aquí a llevarme la plata a fin de mes que es el valor que ustedes generan explotando el medio de producción que es el hotel está muy bien toda su argumentación me han convencido la verdad ¿no? todos ustedes los empleados todo el mundo se sorprende sí señor, sí no bueno pero hay una cosa que vayan ya todos a dormir porque mañana temprano tienen que venir a trabajar pero señor sí, bueno, los he escuchado me han convencido están en lo correcto tienen razón pero hay propiedad privada viejo y mientras haya propiedad privada yo soy el dueño yo soy el que mando aquí y si no quieren trabajar se van y contrató a otro y hay propiedad privada y la ley me ampara para seguir explotando el valor que ustedes generan en mi medio de producción que es el hotel Sheraton pero usted nos acaba de decir que lo hemos convencido sí, me ha convencido está todo bien, flaco pero hay propiedad privada y yo puedo seguir ejerciéndola y no la voy a dejar ejercer porque no me conviene porque yo soy millonario y voy a seguir siendo millonario con su trabajo el trabajo de ustedes y está y seguimos así pero no quiere eliminar no depende no es lo que yo quiera dirá el dueño es que la sociedad es así entonces lo que ustedes trabajadores del hotel tienen que hacer no es convencerme a mí no, que soy el dueño de que yo estoy robándoles valor que les estoy robando plusvalía que les estoy chupando valor que yo no trabajo y me llevo todas las ganancias del hotel y ustedes trabajan todo el día y se llevan muy poco no es así como van a lograr que esto cambie como van a lograr que cambie es haciendo destruyendo toda la sociedad como está y volviéndola a implantar con nuevas leyes con nuevos reglas de juego entonces ahí ya yo dejaré de ser el dueño porque yo no voy a dejar de ser el dueño diciendo mañana ya no soy dueño pues no no porque no me conviene porque porque no hay igualdad ustedes son los empleados y yo soy el dueño entonces Henry mientras no elimines la propiedad privada la asamblea está por las santas huevas no ves que por más que hagas asamblea por más que te pongas de acuerdo por más que convenzas a las autoridades convenzas a los dueños mientras haya propiedad privada la cosa va a seguir así porque porque la asamblea puede hacer la argumentación que se quiera todo pero si no hay una destrucción de la sociedad como está hecha para volverla a hacer con nuevas reglas de juego es decir si no destruye la propiedad privada va a seguir la desigualdad y va a seguir el capital generando pobreza generando explotación y generando monopolios y va a seguir existiendo la propiedad privada y va a seguir habiendo desigualdad y va a seguir habiendo pobreza que es lo que genera el capitalismo ahora suponte que de los 500 empleados bueno dijeron bueno nos caga nos cagó el dueño nos cagó por las huevas hemos estado este discutiendo ya vamos a dormir que mañana tenemos que ir a trabajar a las 8 de la mañana suponte que de esos 500 100 dijeron mira sabes que nosotros nos vamos y que paso si no lo que pasa es que nosotros nos vamos vamos a nos vamos a ir a hacer otra cosa bueno dirá el dueño chao felicidades acá está su liquidación chao se queda con 400 contrata 100 más y vuelve a tener 500 y suponte que esos 100 se van acá al frente compran ese edificio que está ahí el edificio que está ahí frente a la carpa grau y dicen vamos a hacer acá nuestro hotel hemos juntado una platita ¿no? hemos comprado este edificio vamos a hacer un hotel para hacer la competencia al Sheraton entonces el dueño dice oiga ¿qué pasó? sí como nosotros ya sabemos el manejo del hotel sabemos cómo funciona cómo es el negocio hemos decidido que nosotros nos hemos asociado aquí y vamos a hacer este hotel vamos a construir un hotel aquí ¿qué pasa? como hay libre mercado está bien lo pueden poner entonces el dueño del Sheraton que es más poderoso económicamente en un año te lo destruye ¿no? haciendo publicidad cualquier cosa y en un año va y dice a ver muchachos ¿cómo les vale usted? bueno la verdad que hemos competido con usted y bueno no nos ha ido tan bien ¿no? este hemos generado algún aumento de tasa de ganancia pero no tanto como lo era el Sheraton ¿no? entonces el dueño dice bueno muchachos miren ¿qué les parece si les compro el hotel? ¿les compro el hotel? ajá sí porque bueno yo ya sé que a las finales no la van a hacer entonces ¿qué hace el dueño del Sheraton? destruye la competencia compra el hotel y es a la vez lo mismo ¿qué pasa ahí? y crea un monopolio porque eso es lo que crea el capitalismo monopolios ¿no? y automáticamente los vuelve a hacer sus empleados ¿no? y los vuelve a explotar y los vuelve a hacer pobres porque el capitalismo todo lo que genera es monopolios pobreza y desigualdad ¿no? y eso es en lo que se cree porque crea monopolios pobreza desigualdad explotación ganancia para el privado sobrevivencia al sobrevivencia al límite para el explotado y así va a seguir siendo porque no hay forma de que el capitalismo pueda hacer otra cosa el capitalismo siempre va a generar eso entonces creer que se va a hacer una asamblea como dice Henry pero sin eliminar la propiedad privada eso no eso es un eso no es un disparate que ha dicho este tipo ¿no? pues es porque no tiene teoría del valor no tiene teoría marxista el pobre no tiene nada es un desposeído mental es un desposeído intelectual no tiene la teoría o sea él cree que se va a poder hacer ha sido él tiene una educación capitalista hecha en el capital no tiene la culpa también de repente no no ha tenido la oportunidad porque una una educación ¿no? anticapitalista es muy difícil de hacer muy difícil de encontrar incluso ¿no? 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 es algo muy difícil tiene que hacerlo una persona por sí misma a veces hay autodidacta ¿no? en la universidad en algunas universidades nada más se lo van a enseñar y y por ti mismo tienes que buscar o sea es es muy difícil también ¿no? todo es exigirle por eso es que hay mucha gente ignorante que que repite lo que por ejemplo dice Rusia es comunista no pues eso es eso no no puede ser jamás porque está repitiendo cosas que ha escuchado por ahí en la televisión en ¿dónde habré escuchado ese disparate? ¿no? bueno vamos a ir avanzando porque si no no vamos a acabar nunca estamos son cuatro páginas y recién estoy la mitad de la dos bueno ya voy a acabar la dos bueno dice los países nórdicos es un gran problema para defender ah claro Henry defiende los países nórdicos y eso es un gran problema para defender por lo que ya había dicho ¿no? ya bueno esto ya ya lo he dicho y ese fue el segmento 2 de porque el Perú es potencia mundial ¿no? los países nórdicos eh son también capitalistas son también defensores de la propiedad privada y sucede lo mismo que ya he explicado aquí ¿no? que sucede lo mismo que ya he explicado aquí que son países que 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 tienen también explotación también tienen pobreza ¿no? y también generan monopolios todo capitalismo todo sistema capitalista va a generar monopolios va a generar explotación va a generar pobreza y desigualdad siempre ¿no? eso entonces eso es lo que se quiere ¿cómo se termina con esto? ¿haciendo asamblea? como dice no, nada de asamblea ¿haciendo libre mercado? como dice profesional menos pues ¿no? eso es como echar más leña ¿no? se termina con los monopolios la explotación la desigualdad y la pobreza destruyendo la propiedad privada es la única manera de hacerlo luego viene el otro segmento que son las propuestas económicas para el Perú aquí ya eh no profesor de ruedas se va a despachar y ya va a convertir ya eso ya no va a ser debate ¿no? lo que pasaba con profesor de ruedas es que él él quiere ser candidato no sé si al congreso o a la presidencia no sé pero él quiere ser candidato entonces ahí ya él va a aprovechar para lanzar sus propuestas ¿no? propuestas disparatadas ¿no? basadas en 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 la en el mercado libre esas cosas que no no funcionan ¿no? como ya lo he demostrado propuestas económicas para el Perú bueno empieza Henry en esta en este segmento empieza Henry diciendo que el dólar sube porque pagamos alimentos a los extranjeros eso dice eso dice él que el dólar sube porque pagamos alimentos a los extranjeros y aquí Henry dice esto ¿no? sí y aquí ya yo me di cuenta ¿no? y dije no ese tipo no sabe que es que el dólar sube o baja por la transferencia de valor por la transferencia de valor el dólar vale más que el sol ¿no? porque se que así vale ¿no? o por la subjetividad de la gente como diría el idiota de Billet o o Profesor de Ruedas ¿no? estos son capaces de decir eso esta gente capaz son tan ignorantes son grasas de las capitales no el dólar sube por la transferencia de valor porque el valor se transfiere ¿no? y esto lo voy a explicar ahora esto ya lo voy a explicar ahora vean esto ya lo he explicado antes ¿no? pero hay mucha gente nueva y esto ya lo he explicado antes en un vídeo sobre sobre la transferencia de valor pero lo voy a explicar de nuevo lo voy a hacer voy a tratar de hacerlo más rápido bueno esto esto es el teoría del valor ya saben que es un semestre en la universidad y y explicarlo así tan rápido espero que me entiendan ¿ya? miren el valor se transfiere así supuestamente que aquí hay una empresa ok que por ejemplo que es peruana Perú ya Perú Perú entonces esta empresa por ejemplo que que produce vamos a decir algo que produzca no sé el Perú este que puede ser ya vamos a decir cualquier cosa ya café café entonces suponte que hay una empresa en Perú que produce café ya suponte que no se suma no la la materia prima sumas la tecnología es decir es decir las máquinas todo y el trabajo como ya he explicado sin trabajo humano no vas a generar ningún valor puedes tener materia prima puedes tenerlo el grano del café puedes tener la tecnología puedes tener todas las máquinas para fabricar café pero sin trabajo humano no se fabrica nada entonces todo trabajo suponte que toda la producción de ese café el precio de producción teoría marxista pero no es precio pero suponte que el precio de producción es de digamos 10 ejemplo abstracto 10 ya entonces al salir al mercado esto ya es el precio salir al mercado entonces no lo va a vender a 10 sino que lo va a vender por ejemplo a ya vamos a decir 16 ya 16 ya ahora suponte que porque no está solo en el mundo no entonces hay otra empresa que produce lo mismo materia prima tecnología y trabajo y produce lo mismo café ya 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 no es de Perú esta es digamos es una empresa ya mexicana no ya china china ejemplo abstracto no sé si en china hay café no hay café creo bueno china que produce café también tiene materia prima tecnología y trabajo pero lo produce con 8 de valor 8 tú dirás entonces por qué Perú produce con 10 y acá esta empresa china produce con 8 porque tiene mejor tecnología no puede tener mejores trabajadores porque su trabajo es igual personas iguales pero tiene mejor tecnología entonces qué pasa que produce el café con menos tiempo de trabajo es decir con menos valor porque el valor es tiempo de trabajo si no tienes teoría de valor no puedes hacer esto solo tienes precio y tienes precio aquí tres precios y nos vamos a la mierda pero lo que estamos haciendo correctamente es decir si eres Millet si eres profesor Rea si eres Henry si eres Cuchín que no tienes teoría de valor no tienes nada pero estás en la calle entonces con 8 ¿por qué? porque tiene mejor tecnología entonces dice puta ya entonces sale al mercado acá le sumo 4 no 6 entonces le suma 6 sale al mercado con 14 14 y lo vende a 14 suponte ahora que hay otra empresa y esta empresa tiene mucha mejor tecnología tiene materia prima y no importa lo puede sacar de acá de la materia prima tiene tecnología igual tiene trabajadores no, no, trabajo mira trabajo vamos a poner acá las personas una persona dos personas tres trabajos trabajadores acá también tiene trabajadores tiene una dos ya las personas y acá también tiene trabajadores pero esta es una empresa de Estados Unidos ya también produce café pero ellos ya con menos valor porque tienen una mejor tecnología que la china y tienen una mejor tecnología que la peruana si tienen máquinas que hacen café sin mucho trabajo si con menos valor y lo produce con 6 sale al mercado le suma 6 12 12 obviamente acá ya está ¿no? publicidad costo de transporte todo más una ganancia 16, 14 y 12 listo entonces entonces ¿qué tenemos? hay tres precios en el mercado 16, 14, 12 es un ejemplo abstracto porque en el mercado hay infinitos precios pero ¿qué pasa? teoría de valor si no tienes teoría de valor no puedes hacer esto entonces para ti el precio sale de la concha de la lora y no sabes de dónde sale pero acá te enseño dónde sale porque bueno pues soy un genio y has tenido la suerte de llegarme a conocer ¿no? esto no te lo van a enseñar en ninguna universidad de economía en ninguna facultad de economía esto no te lo van a enseñar en ningún lado entonces hay tres precios ¿qué va a pasar en el mercado? que el precio va a tender a mediarse es decir va a haber un precio medio medio un precio medio ¿ya? va a tender a la media ¿y cuál es la media aquí? entre 16 14 y 12 la media es obviamente 14 ¿no? entonces ¿qué va a pasar aquí? que en el mercado el precio va a tender a la media la media es 14 ¿no? ¿qué va a pasar? que la que la gente o sea el mercado va a hacer que el café valga 14 si tú lo quieres vender a 16 va a haber uno que lo esté vendiendo a 14 y no vas a poder venderlo a 16 vas a tener que bajar el precio a 14 la media es 14 16, 14, 12 la media es 14 este es un ejemplo abstracto porque en el mercado hay muchos precios muchas producciones hay muchos precios en el mercado mundial pero igual ¿no? puede haber 15 millones de precios de café pero de esos 15 millones de precios de café siempre va a haber un precio medio no sea de 3 precios o sea de 15 millones de precios siempre se va a poder hacer un precio medio entonces ¿qué va a pasar con el que la empresa ¿no? de aquí de Perú que produce con 16 con 10 de valor con 8 de valor con 10 de valor ¿qué va a pasar? que la empresa peruana lo va a tener que vender a 14 ¿no? porque si no pierde no vende sus cosas entonces lo va a vender a 14 en el mercado es decir ¿no? a 14 es decir va a perder 2 va a perder 2 de valor ¿y qué va a pasar con la empresa de Estados Unidos que tiene mejor tecnología? todo esto se debe a la tecnología que él teniendo un precio de 12 va a venderlo a 14 es decir va a ganar 2 más 2 y aquí menos 2 y aquí 0 ¿no? como la diferencia de Gómez entonces ¿qué pasa? que el que tiene menos tecnología es decir el país que es menos desarrollado va a perder valor pero ese valor que es el trabajo vivo objetivado del ser humano ¿no? ¿no? está en el mundo como ya había dicho con el ejemplo de la camiseta de Messi ese valor está en el mundo se pierde menos 2 pero se perdió ¿de dónde va? va acá al que está ganando más 2 de valor es decir el valor del trabajo de la empresa de Perú se ha transferido a la empresa de Estados Unidos ¿cómo se llama eso? robo porque no ves que ni el capitalista de Estados Unidos pagó por ese más 2 ni los trabajadores de Estados Unidos pagaron por ese más 2 simplemente se les transfirió por la desigualdad de precios que genera el capitalismo ¿ven? entonces ¿qué pasa aquí? que esta empresa produce con 10 vende a 14 es decir todavía gana 4 porque de 10 a 14 4 pero este de 6 a 14 es decir gana 8 este gana 4 y este gana 8 este gana eh 6 es decir es decir la empresa de Perú gana 4 gana 4 acá gana 6 la empresa de China y la empresa de Estados Unidos gana 8 entonces ¿por qué la desigualdad? porque la empresa que tiene menos tecnología el país menos desarrollado en este caso Perú en el ejemplo gana 4 la empresa china con una tecnología media gana 6 y la empresa de Estados Unidos con más tecnología con menos valor de producción gana 8 acá gana 4 acá gana 8 ¿quién se va a desarrollar más rápido? obviamente pues el que gana 8 porque este que gana 8 que le chupa valor a esta empresa se ha transferido el valor aquí ya ganando 8 acá gana 4 acá trabaja un año y por decir gana 400 acá trabaja un año y gana 800 entonces la empresa peruana jamás va a alcanzar a la empresa estadounidense con mayor tecnología ¿por qué? porque justamente porque produce con mucho valor y tiene poca tecnología acá produce con menos valor porque tiene más tecnología ¿por qué sucede eso? porque los países de Estados Unidos está más industrializado acá está más o menos industrializado y en esta empresa está menos industrializada Estados Unidos tiene industria de todo hace carros hace aviones hace bombas atómicas Perú está menos industrializado y por eso es que transfiere valor ¿ya? este esquema que ya lo he hecho por segunda vez esto no te lo va a hacer esto no te lo puede hacer ningún economista de ningún país esto no te lo puede hacer Milley esto no te lo puede hacer Kuczynski esto no te lo puede hacer Toledo esto no te lo puede hacer Fujimori no te lo puede hacer Profesor de Ruedas no te lo puede hacer Mirko Vidal no te lo puede hacer Javier Milley no te lo puede hacer ninguno de la escuela austriaca no te lo puede hacer Milton Friedman no puede hacer nadie ¿por qué? porque no tienen teoría del valor ahora tú dirás bueno esto se sigue manteniendo así sí ¿y por qué? porque esta empresa Perú este país no se industrializa ¿y por qué no se industrializa? porque esta empresa este país Estados Unidos y este país China no le van a dejar industrializarse porque si se industrializa van a ser van a competir con él y posiblemente lo tumbe mira ¿qué le conviene en este caso a Estados Unidos productor de café de aquí? ¿qué le conviene a esta empresa? ¿qué le conviene? que este esquema siga así le conviene que estos trabajadores sigan trabajando en estas condiciones porque acá gana 8 pero ¿por qué gana 8? por sus trabajadores no gana por estos trabajadores de China que y por estos trabajadores de esta empresa sin industrializarse de Perú que le transfiere valor entonces si si tú eres Estados Unidos ¿qué te conviene? que estos trabajen no que esto bueno más o menos te conviene que estos trabajen porque estos son los que te están pasando más 2 ¿no? ahora lo que había dicho él el dólar sube porque pagamos alimentos a los extranjeros no el dólar no está más caro porque tú le pagues los alimentos a los extranjeros mira Estados Unidos aquí dólares aquí yenes y aquí soles ¿no? Perú soles China yenes Estados Unidos dólares mira nada más y date cuenta ¿qué moneda? porque acá les pagan en dólares acá les pagan en yenes y acá les pagan en soles acá manejan soles y yenes en dólares ¿qué moneda va a ser más apreciada? ¿no? ¿no ves que el dinero es una objetivación del valor? pues si no tienes teoría del valor no puede ya no puedes no puede no se puede por sin teoría necesitas la teoría el precio es explicado por la teoría si no tienes teoría del valor no sabes de dónde vienen las cosas ¿qué moneda va a ser más apreciada? acá el dólar ¿no? ¿por qué? porque el trabajo trabajo todo es trabajo el trabajo de aquí es pago en dólares entonces si aquí en Perú te pagasen en dólares es como si estuvieras trabajando acá este trabajador está mejor que este trabajador obviamente en países nórdicos Finlandia entonces está mejor pagado ¿por qué? porque tiene más industrialización que acá entonces es un engaño decir no está más feliz el capitalismo si funciona no el capitalismo funciona pero si hay explotado si esto no existiera si acá no existiera no funciona esto pues porque no ves que no no obtiene transferencia de valor suponte que aquí no existe no existe China no existe Perú solo Estados Unidos ¿de dónde saca el más 2? si no hay quien le transfiera no saca nada no saca más 2 no tiene nada es decir tiene la misma ganancia 6 ya no 8 6 ¿no? pero ¿por qué sobrevive esta? porque igual está ganando 4 pero está siendo más explotado el trabajador es decir con 4 esta empresa no le puede dar una buena calidad de vida al trabajador y este con 8 si le puede dar una mejor calidad de vida al trabajador porque puede porque gana 8 acá gana 4 acá no se puede es muy difícil acá es más fácil de 8 puedo dar 4 al trabajador y me quedo con 4 pero si aquí gano 4 ya no le puedo dar 4 al trabajador le doy 1 y me quedo con 3 o le doy 2 y me quedo con 2 me quedo más misio y nunca voy a alcanzarlo porque él está mejor porque yo le estoy transfiriendo valor ahora el dólar está más caro porque obviamente porque el trabajo es mejor todo es trabajo no es un papel y otro papel porque es trabajo objetivado entonces si yo voy con soles aquí por ejemplo aquí me pagan 10 soles por trabajar acá si yo voy con 10 soles a Estados Unidos donde le pagan en dólares se pagan 10 dólares yo no puedo cambiar 10 dólares por 10 soles yo no puedo cambiar 10 soles por 10 dólares porque no ves que el trabajo de 10 dólares es mejor gana 8 entonces acá gana 4 acá gana 8 si aquí ya un sol vamos a decir un sol y un dólar aquí un sol representa 4 de ganancia y aquí un dólar representa 8 de ganancia ejemplo abstracto no entonces yo voy con 4 o sea un sol yo no lo puedo cambiar por otro 1 porque este 1 representa 8 de ganancia 6 a no a 14 8 14 es la media entonces yo tendría que tener 2 soles para cambiarlo por un dólar porque no ves que aquí es 8 y aquí es 4 tengo que sumar 4 más 4 8 para poder cambiarlo por un dólar entonces un sol de aquí en este ejemplo abstracto un sol de aquí que es 4 de ganancia de 10 a 14 acá de 6 a 14 hay 8 tendría que tener 2 soles para cambiarlo por un dólar porque aquí el dólar gana más porque el mismo sol le transfiere al dólar ¿entiendes? entonces por eso es que el sol siempre va a costar menos que el dólar porque acá nunca te van a recibir si tú fueras de aquí Estados Unidos verás pero yo no te voy a cambiar un dólar por un sol porque mi dólar gana 8 en cambio tu sol gana 4 tú me tendrías que dar 2 soles y yo te doy un sol entonces ahí ya está entonces es una representación del valor no porque le pago la comida no porque no tiene teoría del valor pues es porque por esto por la transferencia de valor ya lo entendieron ya lo entendieron wow me he tenido que esforzar mucho para poder ahora ¿qué sería? si un chino va a cambiar ya de 8 a 14 hay 6 entonces le tendría que dar más o menos un yen y medio ¿no? porque tiene 6 y acá 8 entonces un yen y medio sería un dólar acá le tendría que dar 1 y medio acá 2 porque tiene menos y todo se debe a la tecnología que manejan en los países es decir la industrialización del país por eso es que Estados Unidos ¿no? o la gran potencia económica es decir el privado de Estados Unidos no quiere que Perú se industrialice porque si se industrializa entonces empieza a a producir ya no con 10 empieza a producir con 8 más industrializado empieza a producir con 6 lo iguala entonces el sol ya podría ser cambiado un sol por un dólar porque ya estaría igual generando 8 ¿no? entonces ahí ya podría cambiar un sol por un dólar pero a él no le conviene no no porque yo perdería porque Estados Unidos diría yo no me conviene que Perú se industrialice porque entonces yo ya de donde saco mi ganancia de más 2 de 6 a 14 la media si esto baja por decir si Perú se industrializa y produce igual que Estados Unidos con 6 entonces 6 8 y 6 ya la media no es 14 ya la media no sería 6 acá y 12 aquí si con 12 sale el mercado con 12 6 sale el mercado con 12 igual que Estados Unidos que sale el mercado con 14 ya la media cambiaría sería más o menos 13 la media ¿no? y si la media es 13 ya no ya Estados Unidos no tiene transferencia de valor más 2 ya tendría 12 nada más es decir ya no tendría 8 6 entonces ya podría cambiar un sol por un dólar ¿entienden? entonces el dólar no no sube o no baja porque se le antojó sino que necesita ser explicado por la teoría del valor y la teoría del valor te lo explica ¿no? pero si no tienes teoría del valor viene robas acá el otro le roban aquí y nadie sabe de dónde y como mi ley como el idiota de mi ley como el idiota de profesor de rueda dicen no, más liberal hay que ser más capitalismo más capitalismo ¿qué vas a hacer? vas a generar que aquí haya más y le vas a transferir más valor y va a seguir lo mismo o sea si aquí hay 10 vas a generar más 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 o sea es más o sea es como si esto fuera 100 en vez de 10 100 más capitalismo en vez de 8 en vez de 8 80 más capitalismo en vez de 6 60 pero es lo mismo si iría acá 140 acá sería no acá sería 160 o sea es añadirle un 0 más a las cosas nada más pero eso no cambia nada más capitalismo es añadirle más cifras al asunto pero sin la industrialización no se puede ¿y por qué no está industrializado? porque vienen de aquí los capitales extranjeros vienen aquí ah y esto no es que Estados Unidos porque el territorio sea de Estados Unidos no el territorio puede estar en Perú y el territorio de la empresa china puede estar en Perú también es decir pueden chupar la materia prima o pueden venir al mismo Perú y hacer la empresa aquí pero el valor se sigue transfiriendo porque la empresa puede operar en el Perú y puede tener su dinero guardado en banco de Estados Unidos y se sigue transfiriendo el valor es decir es un robo por donde se le mire le van a robar siempre al país menos industrializado le van a robar siempre a la empresa que produce con más valor y la empresa con menos valor siempre le va a robar a la empresa que produce con más valor esa es la explicación de por qué el dólar el dólar sube el dólar baja el dólar está aquí el dólar está allá y esa es la única explicación de por qué el dólar siempre va a ser más caro que el sol entonces Henry dice el dólar sube porque pagamos alimentos a los extranjeros no pues porque no sabe que es por la transferencia de valor que ya acabo de explicar luego vuelve a decir que hay que hacer una asamblea nacional ya creo que no me va a quedar el tiempo hay mucho más que decir pero bueno luego vuelve a decir que hay que hacer la asamblea nacional pero sin eliminar la propiedad privada y esto como ya lo he dicho es totalmente imposible no se va a poder bueno vamos ahora a continuar con la segunda parte de este esta pelea de inválidos el análisis de el debate entre Henry y el profesor de ruedas nos habíamos quedado en que Henry pedía estaba hablando Henry y él decía que pedía una economía mixta decir una economía mixta es decir que continúe habiendo capitalismo es una ridiculez la economía mixta porque es pedir que continúe el capitalismo pero que a la vez se priorice de igual forma el aumento de la tasa de ganancia y el bienestar social y eso nunca se puede hacer porque o bien priorizas una cosa o bien priorizas otra cosa por eso es priorizar o sea que es priorizar es poner en primer lugar lo más importante entonces no puede haber dos primeros lugares siempre tiene que ser un solo primero lugar una sola priorizar es priorizar una sola cosa ¿no? entonces o bien priorizas el aumento de la tasa de ganancia o bien priorizas el bienestar social ¿qué se hace en países como por ejemplo países que quieren que apuntan a ser socialistas que no logran ser socialistas porque el poder el poder de los otros países capitalistas lo aplastan es una guerra constante entonces ¿qué pasa? que priorizan el bienestar social tienen su población con salud asegurada con educación asegurada con el deporte asegurado con la alimentación asegurada con el trabajo asegurado pero les faltan otras cosas ¿por qué? porque priorizan el el bienestar social entonces decir que vas a priorizar las dos cosas no se puede entonces una economía mixta por eso es que es es este imposible porque sin eliminar la propiedad privada no se consigue nada ya que la propiedad privada es el primer punto porque si hay propiedad privada entonces hay explotación y si hay propiedad privada hay priorización del aumento de la tasa de ganancia si no hay propiedad privada entonces ahí recién puede haber priorización del bienestar social ya no hay propiedad porque ya la propiedad privada no es la priorización no es lo primordial la propiedad privada sino el bienestar social o priorizas la propiedad privada o priorizas el bienestar social pero no puede ser las dos cosas no puede haber dos primeros lugares eso es lo que nos entra en la cabeza de este tipo Henry él cree que se puede eso no se puede y entonces de ahí ya empiezan las promesas electorales y aquí se pudrió todo el debate porque eso ya no ya empieza ya no dejó de ser debate de ideas debate de lo que sea y empezó a ser una una campaña electoral entonces y el que más salió aquí beneficiado por eso es que ganó el debate porque prácticamente no estaba defendiendo el aumento de la tasa de ganancia el profesor de ruedas y el otro tipo Henry estaba defendiendo también el aumento de la tasa de ganancia pero pierde porque hizo lo peor que se puede hacer defender el aumento de la tasa de ganancia sin darse cuenta que estaba defendiendo el aumento de la tasa de ganancia porque no se da cuenta él cree que está haciendo otra cosa porque no tiene teoría por eso entonces por eso cae en el error porque no tiene teoría entonces aquí se pudre todo y empieza a hablar profesor de ruedas y profesor de ruedas dice empieza ya mete Velasco ese a la fácil es como que yo agarro y digo bueno voy a criticar el capitalismo allá este Fujimori este grupo colina mató un niño en un callejón en barrios altos ese es el capitalismo me empiezo a decir eso entonces que estoy haciendo te estoy mintiendo te estoy manipulando entonces él agarra y hace un muñeco de veces famosa ya esa falacia esa famosa famosísima ya falacia del hombre de paja de la que siempre le hacen a todos los filósofos la falacia del muñeco de paja entonces profesor redas hace un muñeco de paja de Velasco y lo destruye pero cuál es el error aquí que Velasco es capitalista Velasco es un estatista es decir es un keynesiano a su manera bueno a su manera porque el keynesianismo se tiene que implantar si lo vas a implantar en un país tiene que ser de acuerdo a las circunstancias del país Keynes hace una economía para Estados Unidos pero y se planta en Estados Unidos pero si es otro país con otras circunstancias se puede hacer también pero tiene que ser obviamente en diferentes circunstancias entonces obviamente que vas a destruir a Velasco pero obviamente que eso no para alguien que sabe eso no significa nada porque Velasco no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo no nada Velasco está dentro del capitalismo es decir esto es una gran mentira que hace aquí el profesor y lo hace siempre siempre lo hace el profesor no dice Velasco Velasco pero está atacando a su propia ideología del capitalismo porque Velasco es un capitalista es un estatista capitalismo de Estado ¿no? entonces esto no tiene nada que ver con 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 lo que él quiere hacer está haciendo una gran mentira ahí ¿no? entonces lo que estoy haciendo ahorita es simplemente desenmascarar algo que es tan fácil ¿no? y y luego dice una cosa media rara muy rara que le escuché dice que actualmente hay 19 ministerios y que él quiere destruir los 19 ministerios y solo que quedó solo quedan 7 ministerios ok y además dice que como de 19 ministerios va a bajar a 7 ministerios nada más un millón y medio de trabajadores ¿no? se van porque no es que ya no hay trabajo para 19 ministerios sino 7 entonces un millón y medio se van entonces dice que ahí el Estado se va a ahorrar mucha plata no dice cuánta plata pero dice que se va a ahorrar mucha plata porque ya no va a pagar el sueldo de un millón y medio de trabajadores que se van se van a dónde no se sabe es decir lo que hizo Fujimori ¿no? con con el Ips y con Castañeda Lozio despedir trabajadores esto que dentro de qué ideología económica está dentro de la ideología del monetarismo de Milton Friedman que dice que hay que eliminar puestos de trabajo justamente para que los puestos de trabajo sean apreciados miren lo que está hablando este tipo aquí es dejar un millón y medio de trabajadores desempleados ¿no? es decir crear un millón y medio de desempleos a dónde se van a morir a su casa supongo porque es lo que ha dicho él que un millón y medio de puestos de trabajo se va a ahorrar el Estado es decir un millón y medio de desempleados que se van a su casa a morir comer lentejas y trigo hervido hasta que se les acabe el trigo hervido y morirse pues no de hambre no sé cómo será bueno pero ese es el tema de él ¿no? pero ¿qué es lo que él está haciendo aquí? miren ¿qué es el monetarismo? el monetarismo es muy amplio ¿no? pero una de las cosas que tiene el monetarismo que es lo que él quiere aplicar aquí porque él lo ha dicho que va a crear un millón y medio de desempleados del Estado ¿no? entonces ¿qué cosa? una una de los postulados del monetarismo ¿qué es? Milton Friedman ¿eh? él él aquí ya dijo que es Milton Friedmaniano es monetarista o sea Milton Friedmanismo Milton Friedmaniano crear un millón y medio de desempleos profesor de ruedas ¿no? miren el monetarismo dice ¿no? hay que eliminar la inflación ¿no? porque la inflación es un problema para toda la economía entonces el monetarismo de Milton Friedman y de profesor de ruedas que lo ha dicho dice ¿cómo hacemos para? porque la inflación es que hay mucha plata ¿no? en el país entonces la moneda por ejemplo el sol el sol se devalúa porque hay muchos soles por oferta y demanda ¿no? entonces como hay muchos soles entonces se devalúa ¿por qué? porque hay mucha oferta y hay poca demanda y hay poca demanda entonces ¿qué hay que hacer? para el monetarismo profesor de ruedas un millón y medio de desempleados lo que hay que hacer dice Milton Friedman es quitar dinero del mercado entonces menos dinero menos menos oferta más demanda así se elimina la inflación entonces como hay mucho dinero se devalúa la moneda entonces ¿qué hay que hacer? sacar dinero del mercado menos soles en el mercado vuelve a vuelve a subir el sol entonces el sol es más apreciado porque hay menos soles ¿entiendes? entonces monetarismo ¿cómo hacemos para sacar la plata del mercado? vamos y le quitamos a cada uno 100 soles del bolsillo no pues entonces ¿qué haces? no lo que hay que hacer es reducir los costos reducir los salarios reducir entonces tú reduces el salario ya no le ¿no? por decir a un tipo que cobra mil soles mensuales o 950 ¿cuánto es el sueldo mínimo? 950 soles mensuales entonces cobras 950 soles mensuales hay muchos soles en el mercado entonces desde ahora vas a cobrar 750 soles mensuales es decir te reduzco 200 soles entonces reducimos 200 soles a todos en dos meses tres meses resolvemos el problema de la inflación porque hay menos soles en el mercado ¿entiendes? pero ¿qué pasa? que nadie se va a dejar reducir el sueldo pues va a haber un montón de problemas entonces ¿qué tiene otra forma de hacer? reducir los puestos de trabajo si si trabajan si trabajan si trabajan en una empresa mil personas bueno hay que votar 400 personas nos quedamos con 600 no se puede porque la empresa tiene que funcionar bueno entonces reducimos 300 y nos quedamos con 700 300 300 desempleados eso tiene dos dos beneficios primer beneficio que o sea ya dejas de pagar 300 sueldos deja de pagar 300 salarios al dejar de pagar 300 salarios hay menos plata menos dinero en el mercado se reduce la oferta de dinero en el mercado entonces el sol vuelve a subir segundo ¿no? segundo beneficio que se crea desempleo entonces al haber desempleo el empleo se vuelve más apreciado no ves que es oferta y demanda si hay mucho empleo el empleo es menos apreciado entonces hay que pagar más para poder que pueda trabajar porque si yo tengo tres opciones de trabajo entonces yo voy aquí digo ¿cuánto vas a pagar? 1000 a ver ¿tú cuánto vas a pagar? ya yo te pago 1200 tú 1500 ah me voy con el que me paga 1500 entonces los otros se quedan sin empleados ¿por qué? porque hay mucha oferta de empleo entonces si yo hago despidos y creo más desempleo voy al mercado y digo ¿tú cuánto? no ya estamos ya estamos copados puta madre tú ya estamos copados entonces tú sí pero tú me vas a pagar 1000 no pero ahora ya solamente te pago 1000 porque ya no hay oferta pues y es más si quiero te pago 800 también y tienes que trabajar porque no ves que no hay oferta de trabajo y yo tengo que aceptar porque si no me muero de hambre ¿no? porque no hay trabajo entonces que eso crea dos esos dos beneficios al haber desempleo el empleo se vuelve más apreciado esto es Milton Friedman esto es monetarismo es asqueroso pero eso sí porque es un idiota el que lo hizo ¿no? es porque es hacer economía irracional es decir economía sin humanos todo con una teoría de la moneda del dinero de cuánto sube cuánto baja aquí allá ¿no? o sea parte desde el precio es una filosofía que parte desde ¿no? ¿qué filosofía no? es una estupidez que parte desde el precio no tiene valor se dan cuenta que todo lo que he dicho del dinero del sueldo del salario quitar aquí poner allá no se ve el valor no se ve el trabajo no hay nada ¿no? solamente hay precio entonces hay un precio de trabajo aquí otro precio de trabajo allá hay un precio del sueldo el sueldo cuesta tanto le quitas acá es una estupidez ¿no? y eso es lo que quiere hacer profesor porque estúpido estúpido se entienden ¿no? por eso es que él dice que quiere crear un millón y medio de desempleados justamente para que el empleo se vuelva más apreciado y justamente para poder pagar menos sueldos justamente para sacar dinero del mercado para vencer la inflación es decir es una economía irracional que vence la inflación sin tener en cuenta al humano solamente a partir del precio y manejando la moneda por eso es monetarismo ¿no? es una cosa totalmente irracional pues no es es algo que nunca nunca lo aplicó eh fujimori ¿no? lo aplicó fujimori y miren como terminó ¿no? todo el mundo desempleado de hambre ¿no? corrupción este los millonarios se hacen más millonarios claro los millonarios se hacen más millonarios porque no ves que pueden despedir no hay estabilidad laboral despides acá manejas el precio como quieres ¿no? la tasa de ganancias es lo primordial en el monetarismo entonces la tasa de ganancias sube el pobre se hace más pobre no importa porque la tasa de ganancias sigue subiendo entonces porque es capitalismo pues ¿no? capitalismo total y así es el capitalismo o sea no la tasa de ganancias es lo primordial ¿eh? ahora el tema acá se terminó el tema de las propuestas económicas para el Perú o sea los comerciales de 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 campaña y luego viene otro tema que es el tema de corrupción ¿ya? corrupción esta es la última hoja allá entonces en corrupción empieza hablando el profesor de ruedas este tipejo dice ¿no? que corrupción que hay que evitar la corrupción que corrupción siempre va a haber dice pero que hay que convivir con la corrupción que corrupción siempre va a haber y da una propuesta que es trabajar tres meses en diferentes lugares y eliminar ¿no? los trabajos de o sea él dice que es una propuesta trabajar tres meses en diferentes lugares o sea algo así como el maoísmo entonces él dice que hay corrupción porque hay enquiste en el poder entonces por ejemplo un congresista se corrompe porque está de congresista cinco años y luego vuelve a postular y otra vez cinco años o ahora han prohibido postular dos veces ¿no? entonces hay un congresista que está cinco años se hace collera se hace amigo ahí jeje jaja termina los cinco años de de congresista y luego viene y se pone de ministro hoy porque está de pero no era que no podía ocupar no pero ministro es otra cosa y luego cinco años de ministro traigo de congresista cinco años termina los cinco años sale y está por decir de trabajando en el estado de asesor algo o de vicepresidente entonces o de embajador cualquier cosa ¿por qué? porque está de acuerdo con la corrupción entonces la corrupción necesita gente corrupta que funcione y que esté de acuerdo con la corrupción para poder que esté de acuerdo con la corrupción para que la corrupción funcione pues no porque no va a funcionar una corrupción con gente que no está corrupta entonces él propone que trabajar tres meses aquí tres meses allá por ejemplo un congresista trabaja tres meses en la región Cusco luego trabaja otros tres meses en el norte otros tres meses en el sur otros tres meses en Lima y así pero ¿qué pasa con esto? y si tú haces eso eso es lo que hizo el capitalismo ¿no? eliminas la especialización claro eliminas cualquier posibilidad de especializarse en algo o solamente pero no se entiende bien o solamente por ejemplo si hay alguien que es especialista en minas entonces un día lo vas a tres meses lo vas a tener trabajando en la mina de Anacocha y otros tres meses pasaron los tres meses y ¿qué le vas a decir? no, ahora vas a hacer trabajar en las minas de no sé de Puno entonces terminan los tres meses y ahora las minas de Tagna entonces el tipo nunca se va a poder especializar en ninguna en ningún sector o lo que se quiere hacer es bueno tres meses vas a ser ministro de de la defensa otros tres meses vas a ser ministro de trabajo así va a ser ¿cómo es eso? no sé no se entiende bien o tres meses vas a trabajar manejando un bus escolar y otros tres meses vas a trabajar en una chocolatería ¿cómo es eso? o en la misma especialización pero en diferentes lugares por ejemplo tres meses vas a trabajar dirigiendo la marina de guerra de la nación y otros tres meses vas a trabajar dirigiendo la el ministerio de pesquería y otros tres meses vas a trabajar otra vez no se sabe o sea no hay cómo especializarse en ninguna cosa y así ¿qué es lo que se lo tiene? o sea uno que sepa un poquito de cada cosa no 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 se entiende bien cómo es esa eso de trabajar tres meses en diferentes lugares o ojo que son cosas que que yo no entendí muy bien cómo cómo se iba a hacer eso aplica también para el presidente o sea va a ser presidente tres meses luego el palacio va a estar en Cusco luego va a despachar en en ¿cómo va a ser eso? no sé no se sabe bien cómo es eso de trabajar tres meses en diferentes lugares eliminar la especialización se va a eliminar de todas maneras si haces eso y eso es lo que eliminó también el capitalismo o sea esto sale del mismo capitalismo por ejemplo antes del capitalismo supongamos hablemos de la antes de la revolución industrial por ejemplo antes de la revolución industrial por ejemplo tenías este querías comprarte unos unos zapatillas entonces ibas donde el zapatero del pueblo o ibas a un zapatero en la ciudad y le decías señor quiero hacerme unas zapatillas ya está bien a ver te medimos el pie qué talla es qué planta quieres qué quieres de cuero sí de cuero para las zapatillas no le pones los pasadores ahí agujetas todo pues los clavos entonces el el zapatero hacía la zapatilla no la clavaba le ponía el pegamento la cocía cortaba el cuero todo pero en en la industria ya no es así con el capitalismo en la industria por qué porque porque al ir a la fábrica por ejemplo un zapatero hacía zapatos pero llega un momento en el que que dicen este zapatero cuánto cuesta hacerme una zapatilla a ver a ver 100 soles hacer su zapatilla uy señor pero aquí en el mercado está 50 soles como si ahí va y al mercado está 50 soles la zapatilla usted me quiere cobrar 100 soles mejor me compro una zapatilla que ya está hecha entonces el zapatero va dice pero cómo han hecho para hacer la zapatilla a 50 soles si yo la hago a 50 soles no gano nada es más hasta pierdo todavía entonces por qué porque la están haciendo en un sistema ya industrial en la que hacen por mayor y la zapatilla cuesta mucho menos que hacer una sola zapatilla a mano entonces el zapatero que había aprendido su oficio de zapatero de su papá y de su abuelo y de su bisabuelo llega un momento en el que no da su zapatería porque no puede competir con con las fábricas de zapatillas y de zapatos entonces cierra su taller de zapatería y se va a la ciudad a trabajar consiguió un trabajo a una fábrica de zapatos le dice a ver usted viejo qué qué sabe hacer bueno yo era zapatero en mi pueblo pero la competencia me venció ah ya entonces usted tiene experiencia en hacer zapatos si yo he hecho zapatos toda mi vida ya este va a trabajar pues aquí en la zapatería ya gracias vamos a pagar un sueldo ya muy bien entonces vaya y le van a decir entonces él entra y hay un montón acá este es el sector de la fábrica en donde hacemos las suelas de los zapatos las zapatillas en este sector cortamos el cuero lo procesamos en este sector hacemos los 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 agujeros de metal para poner los pasadores en este sector hacemos el hilo acá la máquina accionamos las máquinas para coser aquí hacemos los los pasadores ¿no? todo entonces el zapatero se queda impresionado yo en mi taller tenía todo ahí nomás en cuatro metros cuadrados y acá todo es increíble ya entonces a ver usted va a trabajar en qué qué es lo que se especializa yo sé eso yo sabía todo en mi taller yo hacía yo era el amo y señor de mi taller pero acá ya no sé qué hacer acá ya es un acá ya es un tremendo ya no doy acá ya no doy bueno entonces a ver le buscamos alguna cosa ya usted lo que va a hacer entonces es este en el procesamiento y corte de cuero bueno bueno vamos a hacer entonces el zapatero va y se mete ahí y hace el procesamiento y corte de cuero y todo ¿no? entonces su hijo lo llama a su hijo y dice oye hijo este ven que ya ya que no se puede trabajar el zapatero vente pues a la fábrica y aquí ya entonces el hijo va entonces entra a la fábrica lo entrevista todo y dicen ya tú ya tú vas a hacer el el que hace las suelas entonces viene las suelas de caucho todo así entonces uno se especializa en esto pasa el tiempo ¿no? y el nieto ya se especializó en otra cosa entonces cada ya no es uno que es ¿no? con el tiempo ya se elimina el especialista en en todo y solamente existen especialistas en una sola cosa y con el tiempo por ejemplo tú vas a la fábrica de Volvo vas a la fábrica de Henry Ford de Toyota cualquier fábrica de autos y nadie te sabe hacer un auto nadie te sabe hacer un carro completo vas a una fábrica de zapatos nadie te sabe hacer un zapato lo que saben es o bien hacer como se hacen especialistas en hacer el motor del carro hay otro especialista en hacer llantas hay otro especialista en hacer chasis hay otro especialista en hacer transmisiones hay otro especialista en hacer todo plástico hay otro especialista en sistema eléctrico hay especialistas en todo en cada cosa pero no uno que sepa hacer toda la cosa ¿entiendes? eso es lo que crea el capitalismo se eliminan los los especialistas en todo y se vuelve uno especialista hay el que hace tornillos puta el que hace tornillos sabe todo de tornillos puta sabe hacer tornillos la medida especial cuantos tiene que tener cuantas renijas el tamaño esa especie pero no sabe hacer un carro no sabe nada del carro no sabe nada solo sabe hacer el tornillo que va en el motor hay otro que sabe hacer llantas especialista en caucho ya pero no sabe hacer nada aparte de hacer llantas entonces vuelve solo especialistas en una sola cosa ¿no? trabajar eso es entonces trabajar tres meses en diferentes lugares ¿cómo es eso? vas a eliminar esa especialización que ha creado el capitalismo por ejemplo uno que trabaja es un capo en hacer tornillos tres meses y luego tres meses en hacer llantas pero eliminas toda especialización entonces va otra vez a aprender a hacer llantas y en tres meses lo vas a mandar a hacer asientos entonces es una confusión tremenda no sé cómo o sea por eso es que yo no sé cómo es porque incluso está yendo en contra de todo lo que el capitalismo cree el profesor de ruedas no sé es un disparate total luego dice ya aquí es cuando miren luego ya es cuando el profesor de ruedas increíblemente se declara comunista ¿por qué? dirán porque él dice que no quiere pagar impuestos y está muy bien porque qué cosa es lo que quiere justamente abolir ¿no? el sistema socialista comunista el pago de impuestos el comunismo en el comunismo no hay pago de impuestos ¿por qué? porque el pago de impuestos como lo conocemos ¿no? en el comunismo no hay pago de impuestos como lo conocemos ¿por qué? porque el pago de impuestos como lo conocemos actualmente que es lo que habla el profesor de ruedas porque el profesor de ruedas no va a hablar es un ignorante no va a hablar sobre comunismo nunca ¿no? él es comunista y no sabe que es comunista Entonces, actualmente el pago de impuestos es un robo que le hace el capitalismo al desposeído. Primero, el trabajador paga un impuesto que es un pago que se le hace a alguien que... Esos impuestos que, por ejemplo, un peruano le paga un impuesto al Estado. El Estado actualmente es un huachimán de los grandes intereses económicos. Entonces, el trabajador le paga un impuesto al Estado y el Estado, ¿qué hace con ese impuesto? Paga los intereses de las deudas externas que se han generado a través de los bonos del Estado y todo eso. Entonces, ¿qué cosas es lo que hace el trabajador peruano? Paga la deuda, paga los intereses de una deuda a capitales extranjeros, a propiedades privadas extranjeras. O sea, el trabajador peruano mantiene a las propiedades privadas extranjeras multimillonarias que han prestado dinero al Perú. Eso es lo que se hace con los impuestos actualmente en el país. Y en todos los países es así. En Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos pagan un impuesto para que el gobierno de Estados Unidos, que es el huachimán de los grandes intereses económicos, que los grandes intereses económicos reciben ese dinero que son préstamos. Por ejemplo, los grandes intereses económicos de Estados Unidos van y le prestan bonos. El gobierno de Estados Unidos vende bonos también. Es decir, se presta dinero de los multimillonarios de los mismos Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos pide préstamos a los millonarios americanos. Los millonarios americanos le dan los préstamos al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo paga esa deuda? Cobra impuestos a los ciudadanos norteamericanos y con ese dinero paga los intereses de las deudas a los grandes multimillonarios de propiedades privadas americanas. Así funciona el Estado actual capitalista. El estatus cubo capitalista actual. Y lo mismo sucede en el Perú y en todos los países del mundo. Se paga impuestos al Estado y el Estado paga con eso las deudas. Ahora, ¿quién se beneficia de esto? Los multimillonarios del mundo, que son los que compran bonos, es decir, hacen préstamos a los Estados y se echan en su casa a descansar, a esperar a que pase el tiempo y recibir ese dinero que es de los préstamos, ese dinero que reciben sin trabajar, sin haber trabajado ni un solo minuto en todo el año. Pueden no trabajar, o pueden trabajar también si quieren, pero tú haces un préstamo y tú recibes el interés al año y si quieres no trabajas también. Y así funciona el actual establishment capitalista, con propiedad privada. Entonces, para eliminar eso, ¿qué se tiene que hacer? Nada de economía mixta, no, sino eliminar la propiedad privada. Entonces, eliminas la propiedad privada y lo... Esto es gente que vive de los impuestos, ¿no?, de los Estados, ya no tiene propiedades, entonces tiene que ir a trabajar como cualquiera. Eso es en teoría, ¿no?, lo que se tiene que hacer. Entonces, al decir que no quiero pagar impuestos, es decir que estás de acuerdo con la ideología comunista, que dice justamente que no hay que pagar impuestos, porque los impuestos son, después sirven para pagar, entonces, para pagar las deudas. Los impuestos, de ahí se saca un poco para hacer el Estado, ¿no?, pagar los salarios, para hacer obras, pero no, no. Con los impuestos se pagan las deudas. De los grandes prestamistas multimillonarios del mundo. Entonces, aquí ya, ¿no?, al ignorar todo esto, profesor de ruedas, nos damos cuenta que esta es una pelea entre un ignorante versus otro ignorante, ¿no? Uno que ignora lo que está haciendo y contra otro que ignora totalmente cómo es la teoría. O sea, es ignorante contra ignorante, ¿no? Esos son todos los disparates que dijo en cuanto a corrupción. El profesor de ruedas. Y ahí luego Henry, acá ya estaba finalizando el debate, dice que no habla de las personas ni de lo personal. Él dice, porque el profesor de ruedas aquí le empezó a decir cosas personales, ¿no?, a Henry. Entonces Henry dijo, no, yo no hablo de cosas de las personas ni de cosas personales. Sin embargo, cuando habló conmigo, empezó a decirme cosas personales. Me empezó a preguntar de dónde había estudiado yo, ¿no? Me dijo, a ver, me hizo preguntas como queriendo hacerme un examen. Me dijo, a ver, ¿qué es el materialismo? A ver, este, dime en qué fecha nació, no sé qué. No sé qué me preguntó, que yo no le hice ni caso. El índice de Gini me vino a decir, que el índice de Gini, ¿no? Que tú no sabes el índice de Gini, que tú no sabes de Caral, ¿no? Porque él simplemente Caral. Qué raro que aquí no haya hablado de Caral. Ah, no, sí habló de Caral, ahora que me acuerdo. Entonces dice que él no habla de cosas personales, pero sin embargo a mí me preguntó que dónde había estudiado, que dónde había hecho la primaria, que si tenía, este, por qué me vestía de negro, que qué música escuchaba, que si tenía novia, qué hincha de qué equipo era, que si alguna vez había ido al estadio. Un montón de preguntas. Que si conocía el verdadero nombre de Superman. No sé qué preguntas, pero muy preguntas. Y yo le dije, bueno, yo no te voy a responder nada. Y aquí no quiso hablar de lo personal. Entonces ahí había una, acá si no habla de lo personal. Y a mí sí me decían muchas preguntas que no tenían nada que ver en el caso de lo que estábamos hablando. Esa vez que hablamos, ¿no? Esa vez que hablamos en el mismo programa de televisión, ¿no? Con buena cara. Entonces, Henry sigue diciendo, porque sigue hablando, y dice que hay que hacer un estado fuerte y poderoso para defender a su pueblo. Ese es un ideal que él tiene, porque en el sistema de propiedades privadas, nunca puede haber un estado fuerte y poderoso para defender al pueblo. Porque ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, porque él lo ha vuelto a decir, que el estado es fuerte y poderoso, pero para defender la propiedad privada. En el sistema capitalista, el estado cumple la función de ser huachimán de la propiedad privada, no del pueblo. Porque el pueblo, en el estado capitalista, es el que sostiene la propiedad privada. Entonces el estado tiene que cuidar la propiedad privada y tiene que cuidar el aumento de la tasa de ganancia. Porque la propiedad privada no puede permanecer sin aumento de la tasa de ganancia. ¿No? Es como decir, yo tengo mi bodega. Entonces vendo arroz, azúcar, lentejas, trigo, Coca-Cola, refresco, vainitas, tortillas, todo. ¿No? Es decir, tengo mi propiedad privada. Digo, no, yo estoy de acuerdo con la propiedad privada. No, tengo. Este mismo ejemplo puede ser en cualquier empresa. Tengo mi propiedad privada. Ya. Pero tengo que contar con un estado que cuide mi propiedad. ¿No? Es decir, si alguien viene a robar a mi tienda, entonces yo llamo al estado, o sea, llamo a la policía. Entonces digo, aló, si ha venido un negro aquí, un ratero. Sí, un beneco. Ya. A la policía, por favor, sí. Entonces viene el estado, representado por la policía, arresta al ladrón y me salva. Necesito al estado huachimán. De la propiedad privada. Pero mi propiedad privada no puede permanecer en el mundo sin el aumento de la tasa de ganancia. Porque suponte que tengo mi tienda y el primer mes a pérdida. Puta, ya, el segundo mes, vamos a ver qué tal. Pasa un mes, otro mes, pérdida también. Muchas gracias, estoy trabajando a pérdida. Bueno, voy a esperar. Pasan tres meses, pérdida. Pasa un año, seguimos en pérdida. No aumenta la tasa de ganancia. Ya se fundió mi... Tengo que cerrar. Porque no puedo mantener mi propiedad privada sin aumento de tasa de ganancia. Entonces, pasa un mes, pérdida. Los libros contables en rojo. Pero mis empleados están felices. Bien, jefe, estamos recibiendo de sueldo 5.000 soles. Nos va bien, ya en unos meses vamos a... Ya estamos juntando para comprar nuestro carro, para comprar nuestra casa propia. Vamos bien, jefe, 5.000 soles mensuales por venir a trabajar 8 horas en su bodega. Bien. Bien, bien, loco, pero... Mis libros están en rojo. Entonces, pasan dos meses, pasan tres meses. Y mis libros siguen en rojo. Y mis empleados están bien, bien, 5.000. Es más, nos dio un aumento, 7.000 soles mensuales. Bien, maestro. En cinco meses estoy fundido. Mantuve cinco meses felices a los empleados. Pero en cinco meses les digo, muchachos, se acabaron los 7.000 soles mensuales que les pagaba porque tengo que cerrar la bodega. Pues no doy más. Estoy perdiendo. Pero, jefe, ¿qué pasó? Que no aumenta la tasa de ganancia. ¿Y cómo hace para aumentar la tasa de ganancia? Bueno, si para aumentar la tasa de ganancia les tengo que bajar el sueldo de 7.000 soles mensuales por 8 horas de trabajo que les pagaba a 950 soles mensuales. ¡Oh, cómo va a ser, maestro! No, sí, porque si no, no dan. Pero si usted hace eso, jefe, ya no vamos a poder comprar nuestra casa propia, ya no vamos a poder comprar nuestro carrito para la familia. Se acabó la felicidad. Vamos a estar ajustados. Ya no vamos a... Todos los días íbamos a comer al restaurante fino. Ahora ya vamos a tener que comer en casa trigo hervido. Y sí, porque no es que si no sube la tasa de ganancia no puede mantenerse la propiedad privada. Puede venir un ratero a llevarnos las cosas. ¿Y qué se va a llevar? Pobreza, porque no hay aumento en la tasa de ganancia. Entonces, Estado fuerte y poderoso para defender al pueblo, para... Pues el Estado, o sea, tú llamas a la policía, puede defender a tus empleados, puede defender de ti, puede defender... Pero si no aumenta la tasa de ganancia no se puede. Tiene que haber aumento de tasa de ganancia. Entonces el Estado fuerte y poderoso no está para defender los intereses del pueblo, pero está para defender el aumento de la tasa de ganancia, la propiedad privada. Porque defender la propiedad privada es defender el aumento de la tasa de ganancia. Porque no se puede mantener propiedad privada sin aumento de tasa de ganancia. Luego ya, acá ya estaba acabando, estas son las últimas. Dice Henry que el Estado tiene que ser... Guachimán para hacer más que fuimos... Fuimos colonia, tiene que ser guachimán. Ya claro, el Estado tiene que ser guachimán. Luego dice, lo que pasa es que al ponerlo aquí se han mojado las letras, ¿no? Fuimos colonia de Inglaterra, luego de ser colonia de España. Eso es lo que él dice, ¿no? Pero no se da cuenta de que lo dice. Él cree que Inglaterra quiso beneficiar o no. Luego de ser colonia de España, el Perú fue colonia de Inglaterra. Luego de ser colonia de Inglaterra, viene lo que es ser colonia de Estados Unidos. Y actualmente, o sea, actualmente nosotros somos, ¿no? El Perú es colonia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, ¿no? Un país o una economía es colonia del que le ha prestado la plata, ¿no? Es que para el marxismo, estos dos son marxistas, pero no se dan cuenta. Para el marxismo, el marxismo es, todo es economía. Entonces, todo parte de la economía. Pero no, es decir, ah, entonces todo es plata. No, pues idiota. No, no es eso. Sino que el marxismo te dice, el materialismo, ¿no? El materialismo histórico y dialéctico, que todo va a depender de cómo la sociedad explote sus recursos naturales, de la manera en la que explote sus recursos naturales. Entonces, una sociedad se va a formar de acuerdo a cómo hace para explotar sus recursos naturales. Es decir, ¿de qué forma explota sus medios de producción? Si explota sus medios de producción con el sistema capitalista, entonces la sociedad es capitalista. Y todo en la sociedad va a desprenderse de eso. Es decir, la educación va a ser una educación para el sistema capitalista. El deporte va a ser un deporte subsumido en el sistema capitalista. Subsumida es la palabra que usaba Marx. Entonces, la producción va a ser una producción subsumida en el sistema capitalista. El trabajo va a ser un trabajo subsumido al sistema capitalista. La alimentación va a ser una alimentación subsumida al sistema capitalista. Entonces, por eso es cómics Monsanto, cómics productos transgénicos. Entonces, todo lo que se va a desarrollar en esa sociedad va a ser desarrollada, pero subsumida en el modo de producción que se esté haciendo, de los recursos naturales, del trabajo humano. En este caso, el capitalismo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si no elimina y todo esto va a seguir. Entonces, para cambiar, por ejemplo, la educación, para mejorarla, para cambiarla, el tema no es cambiar solo la educación, sino que tienes que cambiar el modo de producción que se está desarrollando en esa sociedad. Para así ya cambia todo después. Pero mientras el modo de producción sea uno, es decir, la economía sea de cierta manera, esa cierta manera es la que va a subsumir todas las demás. Eso es el materialismo histórico. Luego Henry dice, a mí no me digas qué hacer, que yo lo que quiero hacer es mi asamblea, pero sin eliminar la propiedad privada. Eso es lo que dice, en resumen, al último, y esto ya es lo final del debate. Henry, ¿no? Él dice que quiere, incluso insiste en hacer la asamblea, es decir, lo que les había explicado sobre el hotel Sheraton, los empleados y el dueño, él quiere seguir haciendo, pero sin eliminar la propiedad privada. Y eso es un grave error, porque sin eliminar la propiedad privada, puede hacer 17.000 asambleas, y siempre, ¿no? Siempre va a estar subsumida esa asamblea, también va a estar subsumida en el sistema que se esté desarrollando, es decir, la forma en que se explotan los medios de producción, la forma en que se explota la naturaleza. Si es capitalista, esa asamblea va a estar subsumida en el capitalismo y no se va a poder hacer nada más que tener como prioridad el aumento de la tasa de ganancia. Nada más. Bien, y las palabras finales, ya aquí el profesor le dice cobarde, y Henry no responde, y bueno, ahí ya se acabó, se acaba todo, se acaba todo el debate. Y esa fue la pelea de inválidos, ¿no? Ahí se dijeron unas cosas, se insultaron, se dijeron el zamba canuta, y aquí ya estaba amaneciendo, ¿no? ¿Qué hora es? Ya, ya está amaneciendo, entonces yo ya me voy porque me puede quemar el sol. Como a Adédalo le quemó las alas, a mí me puede quemar, me puede quemar todo. Y quemado no va el vampiro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.